¡Abro hilo con Juan Maizol en vivo! Mi viaje estuvo muy bueno, me fui a Londres, muy buena ciudad, wow, increíble, así que si los recomiendo, les recomiendo, o sea, si pueden, les recomiendo que vayan la mayor cantidad de tiempo posible. Juntos tengo un fin de libre, un fin de libre y la sube, la sube y lista, ok, que prende fuego, calentas sube y que entras, bueno, muy bien, hoy tenemos un programón, siempre decimos lo mismo, pero este es particularmente un programón. Porque todos los otros no fueron muy buenos, pero este va a ser particularmente muy, muy bueno, muy demandado. ¿En serio? Sí, por nosotros. Es verdad, es verdad, hubo ahí como una insistencia, porque creemos que hay que empezar a militar esto, ¿no? Sí. O sea, es lo que se viene, es el futuro, las vejeces son el futuro. Literalmente. Literalmente. Es nuestro futuro. Es el futuro de un montón de personas, también es el presente de un montón de personas. Cierto. Por eso hay que militarlo. Cierto, sí. Sin lugar a dudas, sí. Por eso es que el programa de hoy, sí, claro que sí, y pido un aplauso de esta producción. Dice Sol, hola, Sol hermosa. Ay, perdón, me distraje, chicos. Sigo con el primero que le decía hermosa, era re fácil. Quiero saludar a Uname, que siempre nos sigue y nos habla y nos hace altas preguntas. Hola. Hola, sí, saludamos. El programa de hoy, como les iba a decir, es sobre vejeces y pido un aplauso porque es un tema. ¿Y qué? Ay, Dios. Bueno, es un aplauso simbólico, ¿no? Como que... ¿Está bien decir vejeces? No sé, me gustaría, ¿podemos googlear algo? Indaguemos. Porque... A mí nadie nos dice lo que tenemos que hacer. Vos cuando te referís a una persona de más de 60 y largos... Uy, eso es un tema también, ¿cuál es el corte? Bueno, 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 vamos a ver. A ver, googlea tipo, o sea, ¿cuándo se ubica la pregunta? ¿Se entendió, no? ¿Cuál es el corte? ¿Qué es ser viejo? A ver, Franja Taria se me acaba de ocurrir a mí. A ver, estas... ¿Qué significa ser viejo? No, es como... ¿A partir de qué edad nos convertimos en viejos? ¿Vos vamos a ir a Wikipedia? Sí, claro. A mí me gusta mucho Wikipedia. ¿Vos qué opinás de Wikipedia como docente? Alta fuente de los deseos. Mirá, Wikipedia dice tercera edad. Bueno, dale. Ya no usa... ¡Uh, senectud! ¿Alguna se había escuchado la palabra senectud? La única vez que escuché esa palabra fue en la película Un Viernes de Locos. Porque la mamá de Lindsay Lohan, que es Jamie Lee Curtis, escribió un libro sobre la senectud. De repente, sin forma de Wikipedia, pero de repente te dirá... Senectud. Claro, ahora entiendo el Instagram de una de las personas que tenemos de invitada. Acá está... Chicos, me voy a abanicar porque no sé qué me está sucediendo en el cuerpo, pero si me desmayo como la nutricionista... Acá está Jamie Lee Curtis hablando sobre senectud. Ajá. ¿La viste esta película? No. Decime que sí, es un clásico. No. Bueno, acá es Lindsay Lohan, poseyó el cuerpo, intercambió cuerpo con su madre. Y entonces acá la tenemos a Jamie Lee Curtis con el alma de su hija, actuando como fuera de la norma de lo que es ser mayor. ¿No? Entonces la gente está como shockeada de que una persona mayor... No sé si... ¿Qué quiere decir punta? Ah. No, nada, estoy mostrando un poco. ¿Qué es la limpieza? ¿No la hagan ni digan que la hicieron? El tiempo de calidad... Como que cuando empieza a actuar medio de joven, la gente se copa. Ah, ok. Bueno, nada. Eso era ella hablando sobre senectud. Ok, ok. Bueno, tercera edad o senectud es un término antroposocial que hace referencia a las últimas décadas de la vida, en la que uno se aproxima a la edad máxima que el ser humano puede vivir. Perdón, hay un dos. Podemos ir a ese... A ver cuál es la edad máxima. Ah, bueno, no, es la fuente. No, es la fuente, sí, sí, sí. Pensé que había... En esta etapa del ciclo vital se presenta un declive de todas aquellas estructuras que se habían desarrollado en las etapas anteriores, con los que se dan cambios a nivel físico, cognitivo, emocional y social. O sea que ya se asocia el tema de la tercera edad con el declive, la degradación. Sí. A pesar de que esta fase tiene un punto final claro, la muerte, la edad de inicio no se encuentra establecida específicamente, puesto que no todos los individuos envejecen de la misma forma. Bueno, ahí le voy a dar un poroto a Wikipedia, me gusta. Me gusta esa forma, la que tírala de que no todas las personas se pejecen de la misma forma. Exacto. Me parece que está bueno ya eso. Si querés podemos editar el artículo, si no te gustó. ¿Sabés qué? En Wikipedia se puede editar. Así es como se edita. Sí. Por ejemplo, podemos poner en la parte que dice declive, se presenta un declive. En esta etapa del ciclo vital, se presenta un declive. Poner ante signo de preguntas, ¿se presenta un declive? Entre, en signo de, en signo de, en comillas, eso. A ver, en esta etapa del ciclo vital. Porque todas las personas. Se presenta un cambio de las estructuras, un cambio, punto, no tiene por qué ser. Puede ser una, en vez de un declive, no podría ser un subidón, como, ¿por qué se asocia a lo bajo, a todo lo negativo? Bueno, tenés razón, porque hay mucha gente, mucha gente de la tercera edad. Empecé la lluvia. Mucha gente de la tercera edad que, en lugar de, de, de que se, de que, de que descienda su calidad de vida, muchas personas aumentan. Obvio, re. Como que tienen más tiempo para hacer cosas cuando se jubilan, pueden, tienen más tiempo para sus familias, amigos, hacer lo que quieren. Re. Así que, entonces, este artículo está mal y lo podríamos cambiar. Dale. Pero yo no me siento capacitado para cambiarlo. Bueno, esperamos a las personas capacitadas para hacerlo. Queremos mostrar lo fácil que es cambiar un artículo en Wikipedia. Sí. Si grabás tus cambios, tu dirección IP quedará registrada públicamente en el historial de esta página, o sea, la dirección IP de la TV pública. O sea, ellos serían los culpables si algo, si ponemos algo. Sí. Algo erróneo. Bien. Pero bueno, ya de entrada con Wikipedia vemos que hay como un sesgo que nos, que nos tira hacia abajo la idea de envejecer. Sí, totalmente. ¿Es así? ¿Vos qué opinás? Para nada. De hecho, yo estoy esperando con ansias esa etapa, me parece. ¿Ah, sí? Yo particularmente. ¿En qué sentido? Y estoy cansada, no sé. No sé si te digo lo que me sucede. O sea, como que hay veces que envidio mucho del estilo de vida de algunas personas. Insisto, no todas las vejeces son iguales, ¿no? Bien. Habría que pensar en vejeces, habría que pensar en vejeces, digamos, con una perspectiva interseccional, ¿no? Digo, no es lo mismo una vejez marrona, no es lo mismo una vejez de una clase social baja, no es lo mismo una vejez de las personas con discapacidad. No existen directamente las vejeces trans. Digo, me imagino que obviamente se refiere a eso. Pero bueno, pensar en la posibilidad de recibir una jubilación, de tener tiempo libre, de poder decir, ay, no tengo algún horario, no sé. Por momentos me atrae la idea, me parece atractiva. ¿Y por qué no podrías hacer eso ahora, por ejemplo? ¿Y por qué tengo que producir? Soy parte de la currita del medio de la... ¿Quién te presiona a producir? ¿Quién te está... Decime el nombre de la persona que te está presionando a producir. ¿Te digo el nombre de la persona que me alquila? ¿Que me alquila el departamento, el propietario? No, pero por ejemplo, ¿por qué no te podés ir a vivir a un lugar mucho más barato, donde con solo trabajar muy poco puedas vivir bien? Bueno, sí, está bien, porque lo elijo así. ¿Andá? Sí, sí, no, tenés razón. Anda, ahora. Lo elijo. Pero poner en, no sé, una residencia me parecería re piola. Veamos cómo son las publicidades, las residencias y vemos si te gustaría vivir ahí. Sí, o geriátrico. Geriátrico. ¿Cómo se dice en inglés geriátrico? No sé. Retirement community. De repente acá son todos y pasos. Ah, no, pero... Ah, listo, o sea, nada que... O sea, son todas tipo, no, queremos ver una de verdad. Así es vivir, así es vivir en una comunidad de retiro... Uy. Ah, está en inglés, sorry. A ver. Es muy común que en Estados Unidos... Ah, está todo en inglés. Entonces, para poner subtítulos en... Bueno, vamos con Retirement, vamos con una publicidad de cómo es una... De cómo es una... Una comunidad de retiro para... Esto es lo que vos querés, ¿no? Ah, que sí. 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 Perdón. Yendo. Lo bueno es que esto es muy accesible para todos. Pero eso... Ay, tú maldito. Pero para, pero eso sí, eso es yo con mis amigos y mis amigas. Merienda, me ofrecen merienda yendo. Ah, diálogos heterosexuales. Me interesan. Muy blanco todo. Tanto las paredes como las pieles. Esto es lo que más o menos... Ahí viene la familia. Ahí viene la familia, claro. Seguro. Pará, me encanta porque cómo cambia lo étnico, como que la que limpia... Ay, mal, mal. No, ¿puedes volver? Mal. Tipo, como que... Ay, no, di cuenta. Ay, mirá, dale una pausa, please. Ay, no, tremendo. Tremendo, filipina. Es filipina, ¿no? Yo creo. No, qué sé yo. ¿Dónde queda? Qué sé yo. No tengo ni idea. Asiática. Micronesia. Qué sé yo. Qué sé si es una... No me había dado cuenta de eso. Micronesia no suena a una enfermedad. Tipo, ¿estás con micronesia o sí? Bueno, ese es... Es un estado. Pido disculpas a los microneses. Ese es un lado. A ver, vemos. Después tenemos a esta escena de... No sé si la viste. Ay, es que está en inglés. A ver acá. ¿La viste esta película? Ahí abajo me parece que te da la opción de ponerle... Ahí va. Tiene un taller clandestino de tejer. Sus orejas para un anuncio. Buenas noticias. El tiempo de artesanía se extiende cuatro horas. ¿Qué? Me duelen los dedos. No, no. Me duelen los dedos. Ay, cuánto lo siento. Y pronto será la espalda por hacer tus deberes en la tierra. ¿A alguien más le duelen los dedos? No, no, no. No lo creo. No, me hace mal. Tú eres la culpable de que yo actúe así, ¿eh? No, no. Ah, señor Gilmore. A la derecha, querida. ¿Cómo está mi abuela? Ah, está súper. Es hora de artesanías. La abuela es muy buena. Hola. Ah, ese es un gran trofeo. Peliculón, David. Ok, no. Bueno. Sí, sí, es tremendo. Bueno, ahí tenemos como los dos lados. Eso es lo que vos estás esperando con ansias, ¿no? ¿No te parece que hay otra vida de la vejez que no sea en un geriátrico? Bueno, ¿pero vos qué te imaginas? Yo me imagino algo como esto, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, una... Algo sin nietos. Algo... Ah, ok. Algo sin nietos. O sea, alguien que si vos le decís, che, abuelo, me pasaste tal cosa, te diga... A la concha. Claro. Sí, sí, sí. Ah, tenemos algo... A ver. No, no, no. Personas, adultos, mayores... Nuestro productor acaba de decir, pero buscá abuelos atletas. Y no, justo no. Abuelos, no. Te echaba. Eso es viejismo. Eso es viejismo. Personas, ancianas, atletas. Hay un montón. Arre, tipo, ¿a qué? Lo de abajo, lo de abajo. No, no, no. Ahí va. Escúchame, que tiene mejor cuerpo con 65 años que la mayoría de nosotros. Mira qué espaldaca, qué brazacos. Muy buenas, fuertacos y fuertes. Esto sería otra manera de vivir la vejez, ¿no? También vais a sacar a las personas que hay que tener alguno de así, ¿vale? Bueno, esto queremos ver a vos. Es muy onda, youtuber. Queremos ver a la gente. Ahí está. 88 años y medio. ¡Uh! Siento que me dan ganas de hacer cosas. La veo y tipo, ¿a qué? ¡Che, no! Es una... Es una... Es una... Es una guild, ¿no? Me dan ganas... No le digas milf. Guild. Ah, entendí, milf. En vez de... Ah, guild. Tiene los trapecios de una levantadora de pesas. Bueno, debe ser levantadora de pesas. Bueno, como vemos, hay muchas maneras de vivir la vejez. Mirá, ahí en los comentarios... Te clashada. En los comentarios, Ramiro nos dice, estaría bueno pensar en modalidades de envejecimiento compartido o comunitario, donde el envejecer con otros sea un proyecto que connote expectativas piolas. Me gusta. Está bueno eso. Sí. Yo tengo una abuela, yo tengo como tres abuelas. Ajá. Y una de mis abuelas lo que hace es que está como en un grupete de viajes. Correcto. Entonces, de viajes con otros amigos viejos. Correcto. Viajes viejos se podría llamar. Y nada, y se van a las cataratas, a la playa, todos en un bondi y la pasan bomba. ¿Puedo sugerir una búsqueda? Sí. Yo sé que tenemos algo pendiente. Vamos. Pero, ¿podemos buscar nombres de geriátricos? Porque los nombres de los geriátricos son algo que me angustian. En Mar del Plata vi uno que se llamaba El Último Viaje. Ah, no. No me lo olvido más. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. Hay una. Decilo, decilo. Decilo. No. A ver. En Almagro hay un geriátrico que se llama Geriland. Nos acaban de decir. No, no lo puedo creer esto que está pasando. Mis Años Dorados, Nuevo Amanecer. Nuevo Amanecer. Corazón puro. Corazón puro. La. No sabe. Nuevo Amanecer no sabemos si es un geriátrico o un grupo terrorista. Gerocer. ¿Lo viste? Gerocer me parece espectacular. Gerocer. Gerocer. ¿Tipo qué? Me parece impresionante. Burbuja de paz. La casa de Dios. La casa de Dios. Burbuja de paz. No, perdón, perdón. Pero es excelente. Quinta Esperanza. Muy buena. En el pueblo del productor hay uno que se llama Los Horneros. Nombres de asilos. Y mirá, está allá en terapia intensiva. Dulce compañía. La foto de esta foto. Ay, no, no. Es la cosa. No está mal, pero digo. A ver. Acá, perdón. Ahí va. O sea. Ah, está atrás mío, perdón. Ahí va. Ahí va. Perfecto. Bueno, no importa, no importa. Sí, sí, sí. Es como, parece decir Heidi, la escena de Heidi. A ver, bajá un poquito que hay nombres. El meme. Que hay más nombres, a ver. No, pero el nombre. Heidi, meme, cliff. Terrible. ¿Qué es eso, chicos? A ver, vamos a ir a lo, a, quiero ver la página que estábamos viendo antes, perdón. Sí. Y bájala, bájala. Tenía nombres de. Bien. Bien. Vamos a, se me tildó la, se me tildó. Eh, y si buscás, tipo. Bueno, vamos a YouTube. Dale, a ver. Y busquemos por última vez. Ah, no, escuchá. Sí. Última parada. Te quiero mostrar. Te llama uno, me dice. Ah, un meme dice última parada. Firma el testamento. Quiero, quiero, como es, adelantarnos a un tema que vamos a hablar después. Dale. Que es la sexualidad en viejos, ya que estamos con la compu. Sí, claro. Esta peli es increíble, es sobre sexualidad en tercera edad. A ver, ¿cómo se llama, perdón? Buena suerte, Leo Grande. Es esta mujer que se separa de su marido y decide contratar a un chongardium como prostituto. Ok. Por primera vez va a estar con una persona que no es su marido. Correcto. Y ella, por ejemplo, nunca tuvo un orgasmo en su vida. Típico, eso. No hace falta que lo digan en la película. La vida misma. Y toda la peli transcurre en el hotel y está muy, muy buena y muestra muy bien otra forma de vivir la vejez que es como... Contratando a alguien. Es rarísimo el mensaje. Pagándole a alguien. Eso es lo que estoy queriendo decir. Pero sí, eso te empodera un poco, ¿no? Que vos podés, siempre y cuando tengas plata, pero que vos podés tomar control sobre tu sexualidad, lo que querés hacer. Sobre tu sexualidad, sí. Bueno. Bien. Entonces. Sí, decime. Todas estas formas de vivir la vejez... Sí. Ah, ya lo tenés, ¿no? Seguramente. Sí, lo tengo por acá. Te lo señalo acá igual. Sí, igual, continúa, continúa. Todas estas formas de vivir la vejez son difíciles de explorar y de averiguar. Subía, sí. Porque en el mundo hay como un sesgo o un tipo de discriminación que se llama viejismo y en este artículo de Carolina Iglesias, está muy bueno, explica la palabra antiviejismo, que sería como un activismo en contra del viejismo y de dónde salió esa palabra, qué es el viejismo. O sea, te lo leería, pero tenemos la pura casualidad de que la persona que escribió este texto está acá con nosotros. No te puedo creer. O sea, porque nuestros espectadores no son de leer, entonces mejor vamos a que lo escuchen y vamos a presentar lentamente. Nos paramos acompañando para que la cámara nos acompañe. Y vamos a presentar a Carolina. Sí, con un aplauso. Pero esperen que la voy a presentar. Chicos, un segundo. Carolina Iglesias es psicóloga, docente universitaria, diplomada en salud sexual integral y equidad de géneros en salud, magisteria en Derecho de la Vejez y fundadora y creadora de contenido en arroba. Cenes con S punto, personas mayores, una comunidad antiviejista. Había que hacer la presentación. Correcta. ¿Cómo estás? Gracias, Zoe. Qué bueno estar acá. Tomá, tomá un asiento que justo quedó ahí medio chueco. Acá estamos. Bueno, 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 bienvenida. Estás cómoda ahí más o menos, ¿no? Estamos ahí medio, ahí está. Muy bien. Bueno, estamos acá viendo tu red, tu comunidad. ¿Cómo surge esto? Me llama poderosamente la atención. Bueno, les cuento que Cenes, personas mayores explota un poco en la época de la pandemia. Cuando nos damos cuenta que los medios masivos, muchos de desinformación, andan abueleando a todas las personas mayores. Medios de desinformación. Bien. Sí, sí. Abueleando, perdón, ¿a qué te referís? Abueleando, porque por lo general en relación a las personas mayores se puso en evidencia el maltrato y la discriminación que se realiza. Cuando, por ejemplo, no sé si recuerdan que en la ciudad de Buenos Aires salieron a decir que las personas mayores tenían que pedir permiso para salir. ¿Se acuerdan? ¿Permiso para salir? Para salir durante la pandemia. Ok. Mayores de 60 años tenían que pedir permiso al gobierno de la ciudad para salir a la calle. Se armó un revuelo terrible y pasaron a decir que tenían que dar aviso. Pero esto es una forma de meter en la misma bolsa un grupo muy heterogéneo de personas y también de discriminarlas, ¿no? Sí. Porque hay un montón de personas, por ejemplo, personas autoinmunizadas, que corrían también mucho más riesgo que personas mayores, por ejemplo. Eso te hace pensar que, si te dicen eso, te hace pensar que, ah, entonces todos los viejos son unos débiles que necesitan nuestra ayuda y que no pueden salir a la calle. Tal cual. Pero mi abuelo, por ejemplo, tuvo COVID durante la pandemia y ni lo sintió. Un ejemplo. Yo estuve intuada. Por 32 años. Sí, sí. Sí, sí, sí. Claramente no es garantía. Y surge a partir de este problema. ¿Y hace cuánto que trabajás, digamos, con este grupo particular, con este grupo etario, digamos, que en algún momento, más allá de la pandemia, digo, ¿te venía interesando de antes o realmente todo surgió en la pandemia? No, no, desde mucho antes. Yo trabajo hace 14 años, pero desde mi trayectoria educativa, indagando un poco, me doy cuenta que me apasiona desde Mr. Magú. No sé si recuerda. Mr. Magú. ¿Sabés qué no? Sí, un dibujito animado. Un dibujito animado. Sí, un dibujito animado, muy viejo, muy gracioso. ¿Qué es todo eso? ¿Qué es todo eso? Acá me están poniendo un banquito por mi metro sesenta. Bien. Mr. Magú, sé que es un dibujito animado, perdón mi ignorancia. Sí, sí, es un dibujito animado, muy viejo. De hecho, tiene una madre más vieja que él. Es como, sí, buenísimo. Ah, me acuerdo que usaba anteojos, algo como que tenía algo en la vista. Sí, es como medio ciego. Si él podía ver en las cosas, otra realidad. Por ejemplo, una pava era un pajarito. Ok. Era un dibujito que me apasionaba un montón y creo que viene de ahí. Trabajo mucho con patologías también. Pero fundamentalmente lo que me di en cuenta en todos estos años es que la problemática de los viejismos es la más invisibilizada y la que tenemos que abordar para poder hablar de este tema. Porque podemos hablar de la niñez, de la adolescencia, porque pasamos por ahí. Claro. Pero a viejos nos llegamos. Sí, sí, sí. Entonces, yo les cuento un poco. Sí, claro. En 1969, una persona, Robert Butler, que tenía unos 44 años, era un tipo joven, pero era hombre blanco de ojos claros, se dio cuenta de que existía una discriminación tan terrible como el machismo y el racismo. Exactamente igual, ¿eh? Estamos hablando de algo muy serio. Y decidió llamarla A.G.E.M.S. Ok. ¿Qué se tradujo? Ah, sí, eso te iba a decir. No sé si se pronuncia así, en inglés, cero. Se tradujo al español como edadismo. De hecho, es una palabra que se usa mucho, el edadismo. Pero el genial y extraordinario Salvareza, un gerontólogo argentino. ¿Roberto Salvareza? Roberto Salvareza. Sí, decide llamar a esta palabra, introducir el neologismo viejismo, para darnos cuenta que estamos hablando de la discriminación por vejez. Fíjense que el racismo, el color de piel se ve, el machismo, las mujeres, digo, se nos ve, el género, y pasa lo mismo con la vejez. Creo que hablar de viejismo es mucho más abarcativo que hablar de edadismo. La discriminación por edad existe en otros rangos etarios. Discriminamos por edad, por ejemplo, con las películas, o a la hora de ir a votar. Perdón, era Leopoldo Salvareza. Leopoldo, ¿ves? Yo estaba dudando. Leopoldo Salvareza, genial, revolucionario, todos sus libros son maravillosos. Me parece que él da con el espíritu esta palabra. Y ahí es cuando nace el movimiento antiviejista. Creo que es una posición política ante todos los viejismos, que ustedes ya nombraron algunos, ¿no? Estuvimos ahí buscando algunas cositas. Que ser viejo es ser enfermo, la de la vejez, la de qué pritú. Declive social, físico, que todo declive. Todo declive. De hecho, las primeras teorías respecto a la gerontología hablaban de las teorías del desapego. Se englobaron bajo el nombre de teorías del desapego. Porque todas tenían la intención de mostrar que cuando uno va llegando a viejo se va desapegando de sus intereses, de las cosas que le gustan. Se va retirando de la vida social, ¿no? Y esto se puede unir un poco a lo que llamábamos la clase pasiva. No por nada creo que se usa ese nombre. Y fíjense que ahora hablamos de vejez activa y saludable. Les cuento que cuando existió, cuando se crea la jubilación había una expectativa de vida de 7 años. ¿Para cómo? De 7 años después de jubilado. Ah, ok. También pensaste 7 años después de jubilado. Sí, perdón. No llegábamos. Y me quedé como, ¿qué? O sea, ya se inventó la jubilación. ¡Guau! O sea, a los 6 ya te jubilaste. Bueno, pero ahora, ¿cuánta expectativa de vida tenemos? No, mucho más. Y arriba, y no están... 15. Cuando cursé Salud Pública hace muchos años atrás, estaban 73, creo. Así lo estudié en Salud Pública, que es el promedio en Argentina. Bueno, 73 para los hombres, 78, 80 para las mujeres. Mirá, perfecto. Podemos hablar de 30 años de jubilado, jubilado. Yo ni siquiera viví 30 años todavía. ¿Qué nos va a pagar la jubilación? Esta es mi pregunta. Claro. Porque hablamos... Igual me interesa. ¿Puedo decir que estoy a favor igual de eso? Después discutimos por qué no. Pero la verdad que me interesa 30 años. Después lo vamos a ver. Lo vamos a ver los planeros. El tema es cómo. Es tremendo. Primero tenemos unos videos retratando a quizás la persona vieja más famosa de Argentina. A ver. ¿No? ¿Quién será? Ahí va el video. Ay, que se me ha roto la... Amiga, tenés el pelo re duro. Por la libertad de ella, yo también me corto el pelo. Ay, que se me ha roto la... Amiga, tenés el pelo re duro. Por la libertad de ella, yo también... Te metes con la abuela. Si te metes con ella, también te metes conmigo. ¿Qué te pasa con la abuela pro? La re... La abuela pro tiene aguante. Y que Dios me re perdone, porque la única que puede hablar de estierro acá, soy yo. Pa, pa, pa. Se me salió el gatillo. Si te ponía la mochila así, eras un loser. Eso es una mentira. Qué grosa. Mi nieto usaba así la mochila y no es ningún loser. Qué grosa. Yo usaba la mochila así y sí me hacían bonito. Te lo merecías. Te lo merecías. Bueno, ella es abuela hippie, una influencer Mirtha Bernadotti, que tiene como, no sé, 400.000 seguidores en TikTok, una cosa así. Y tenemos el honor y el placer de que esté con nosotros acá, Mirtha. Tremendo. Aplausos, perdón. Me traje... Ay, perdón. Bueno, ahí está todo. Tremendo. Tranqui, tranqui. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Todo bien. Acá estoy, chicos. Bueno. Podés sentarte donde quieras, pero te sugiero el único lugar vacío. Si no, sería arriba nuestro. Bueno, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás, Mirtha? Perfecta. Bien. Contenta. ¿Contenta, en serio? Muy contenta. Ok. ¿Cómo se siente ser ícono? Sí, queremos saber eso. Ícono. Sí, total. Tenemos esa primera pregunta. Soy un poco... Que me gusta... Que me siga... Me gusta... Todo. Perfecto. Bien. ¿Cuándo empezaste a usar internet? Internet. Hace muchos años que empecé a usar internet. ¿Cuándo arrancó? Cuando arrancó, sí. ¿Y cuándo empezaste a compartir tu vida, todas las cosas que haces, tu familia? ¿Cuándo arrancaste con eso? En pandemia. Ah, ok. Como arrancamos todas las cosas. Totalmente. Es como que antes de pandemia nadie hacía nada. No podía salir a la calle. Claro. Si lo único que te daba era comer, comer, comer. Y ahí... ¿Cómo viviste esta situación que justo comentaba ella? De esto de que decían, bueno, las personas mayores de 60 no pueden salir a la calle sin... ¿Cómo lo viviste vos esto? Yo no pedí permiso a nadie. Ok. Yo, Mirta... Revolucionaria. Anarquista. Anarquista. Anarquista totalmente. Siempre hice lo que se me dio la gana. Ok. Bien. Toda tu vida. Tuve un buen marido que no tenía problema. Ok. Solamente a él le tenía que decir que iba a hacer tal cosa. Nunca le pedí permiso a nadie. A mi padre cuando era chico. Claro, bueno. Está bien. Bueno, claro. Sí, sí. Entiendo. A él le decía, voy a hacer tal cosa. Bueno, pero cuídate. Me voy a ir a bailar a una bailanta con fulana, sultana, con unas amigas. Bueno, pero cuando volvés, volvés, revís. Sí, sí. Pequeños detalles. Sí, sí. Entiendo. Y ahora cuando haces tu contenido, ¿sentís que, digamos, te dicen cosas vinculadas a tu edad? Sí. ¿Sentís no? ¿Te dicen cosas vinculadas a tu edad? Sí, sí. Hay gente que sí. Sí, pero muchos no piensan la edad que tengo. Ok. Yo tengo 79. Ajá. Pero lo dicen los papeles que tiene 69 años. Pero en mi cabeza me dice que tengo 50. Ok. Bien. Así que, viste. O sea, si vos recibís hate, digamos, al respecto, digamos, en las redes sociales vinculadas a tu edad, digamos, a lo que haces, digamos, ¿te afectan? O sea, digo, bueno, yo también estoy en redes y algunas cosas me afectan, otras no. Sí. Pero no sé, en tu caso... A mí me pasa lo mismo. Algunas te afectan, otras no. Algunas sí, otras no. Ok, bien, perfecto. La falta de respeto es una de las que me guste. Tuve una vez una falta de respeto bastante fea. Ok. Y bueno, eso fue lo que me afectó, viste. Pero bueno, la piloté, no largué el nombre de él porque si no iba a ser este... Sí, sí, es complicado manejarse también en las redes sociales. Pero bueno, pero por lo general todo el mundo me quiere. Bien. Todo el mundo me quiere, me dice que estoy media loca porque me tiño el pelo de cualquier color. Hoy fui a la peluquería y me dice, yo ya tengo tu color que te vamos a obtener, ¿eh? Ya tomaron la decisión. Sí, ya tomaron la decisión. Típico, sí, bueno, ni hablemos de eso. Y te hago una consulta, al ver, por ejemplo, el trabajo que hace Caro, digamos, con respecto a esto de movimientos antiviejistas y demás, ¿sentís que hace falta ese laburo, que te parece que es necesario, que hay que hablar de esto de la tercera edad, las vejeces? ¿Te parece que es necesario? ¿Sentís que es un universo medio que no se habla? No, no, hay que levantar a la vejez, digamos. Ok. Yo, me, este... Caro, vos si querés podés también preguntar. Sí, 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 tranqui, estamos conversando. Yo, para mí, la vejez es un tiempo, un tiempo, y cada cual lo toma a su manera. Y yo trato de, tengo mucha gente conocida en el centro de jubilado que está así, así, y digo, escuchame una cosa, dejate de joder, levantá el ánimo, no seas boluda, ponete a bailar, que te vas a quedar sentadita ahí. ¿Crees que hay como que se construye la identidad de la persona vieja? Sí, 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 sí. ¿Y cómo eras de joven? ¿De joven? ¿Muy parecida o diferente a cómo haces ahora? No, no, igual, igual, igual. ¿Igual? Igual. Siempre, siempre. Eso es interesante. Mira. Siempre igual. Y esta pregunta, ¿notás que hay gente que te dice como que cambió, digamos, desde joven hasta...? Hay mucha gente que sí, y muchas mujeres cuando enviudan, capaz que toman las riendas de su vida, pero muchísimas personas no cambian los gustos con su edad. Mira. Y eso es un prejuicio muy arraigado en la sociedad, creer que cuando uno va a llegar a viejo hay cosas que no va a hacer porque tiene tal edad. Y que muchos de esos prejuicios los tenemos nosotros mismos. Claro. ¿No? Eso lo voy a dejar para cuando llegue a viejo, porque cuando llegue a viejo voy a tener tiempo, probablemente no lo tengamos. No, sí, 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 tal cual. Hay que hacerlo antes, hay que hacerlo antes. Porque venimos... No, cuando tenés ganas de hacer algo tenés que hacerlo. Totalmente. A mí me gusta mucho estudiar, cosas que no pudiste hacer. Estudio. Sí. Salgo. Perfecto. Me voy a comer con mis amigas, me voy a bailar, bueno, vamos de todo un poquitito. Bien. Para vos, ¿por qué hay gente mayor que quiere hacer cosas pero no lo hace? No se anima. No se anima. Hay personas que me dicen, ay, ¿cómo te teñís el pelo así? ¿Cómo te animas? Claro. Porque me importa un carajo lo que diga lo demás. Claro, entonces el problema sería que... Y vos, ¿por qué no te lo teñís? Y no, yo no. Bueno, perdón, se lo tiñen pero quizás de otros colores. Claro, pero de los colores frisantes. Lo que llama la atención, ¿no? Y yo le digo, ¿y tu marido qué te dice? No, mi marido no me deja, sos una gobernada, le digo. Ok. Porque si tú vivieras mi marido, yo me hubiera tenido igual. No hubiera tenido problemas. Bueno, el tema del género también, ¿no? Bueno, digamos, en las distintas etapas de la edad es importante, ¿no? Igual ahora los tiempos están cambiando un poco, pero bueno. ¿A qué le referís con eso? No, no, los tiempos están cambiando. No, con los del género. No, no, ella justo es el comentario de si estuviera el marido, igual, como digo, o el comentario de esta persona a la que le comentaste y te dijo, no, mi marido no me deja o no le gustaría algo así. Como que la mirada de la pareja es decisiva frente a las decisiones que uno toma y pierda autonomía, ¿no? Porque es teñirte tu pelo. Porque la pareja tiene que ir igual. Los dos tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. Si vos querés salir, no tenés por qué prohibirle. Yo nunca le prohibí nada a mi marido que saliera. De que tuve mis hijas chiquitas, hasta los 14 años, mis hijas 15, que fueron las de... Yo me quedaba en mi casa, él salía a todos lados, no tenía ningún problema. Un día me senté, me senté con él, le digo, bueno, las chicas ya tienen la edad, como para cuidarse sola. Ahora me toca salir a mí. Bien. Está bien. Mientras que te cuides, no hay ningún problema. ¿Cómo que te cuides? Te organizaron, digamos. Sí, sí, sí. Los cuidados. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? Me iba a las bailantas. Ah, muy bien. ¿Hasta qué hora? Vamos a terminar bailando. Hasta que... Hasta que sale el sol. Hasta que salga el sol. Tenemos... Tenemos... Estás haciendo un tuit que... Sí, estoy haciendo unos tuits. Porque el programa se llama Abro Hilo. Abro Hilo. Y nosotros hacemos unos tuits. Bien. Bueno, y el primer tuit, a ver si lo podemos ver en pantalla, no es que sea un tuit como icónico, que haya que verlo en pantalla, pero bueno. Yo estoy haciendo tiempo. Ya lo tiramos. Arranca Abro Hilo. Por si lo quieren modificar. Hoy vamos a hablar sobre vejeces, una etapa también conocida como tercera edad, senectud, ancianidad. Qué palabras horribles voy a poner. Sí. Qué palabras horribles. ¿Cómo es ser viejo o vieja en estos tiempos? ¿Qué es el viejismo? ¿Qué es abuelar? ¿Abuelar era la palabra? Abuelear. Eso es un neologismo que inventamos en la comunidad, ¿eh? Sí. Una miembro. Entonces, le voy a poner entre comillas. De esto y más vamos a hablar hoy. Y el segundo tuit que puse es... La vejez no es más que un tiempo y cada una lo vive como quiere. Nos dice Mirta Bernardotti, influencer conocida como la abuela hippie. ¿Vos usás Twitter? Sí. ¿Te puedo arrobar? No, porque lo estoy usando ahora, hace poquito y no me acuerdo. Ok, está bien. No pasa nada. No hay problema. No, perfecto. ¿Y otras redes? Por ejemplo, Twitch. No, todavía no. ¿Solo TikTok? No, TikTok, Instagram y YouTube. Y YouTube. Bastante igual. Ah, sos YouTuber también. Entre las tres cosas más o menos tengo 600 y pico seguidores. ¿600 mil? 600 mil. Wow. ¿Quién te maneja las redes o vos las manejas sola? Mi nieto. Ahí va. Mi manager, mi chinchuro. Tremendo. Sí, me reta. 20 veces hacer una cosa más o menos me sale. Me cuida. ¿Quién contesta los comentarios? Los comentarios a veces contesto yo y otro los contesta él. Ah, acá va. Porque a veces a mí no quiere que yo conteste cosas. ¿Por qué? Porque dice que me meto la pata. Porque vos decís lo que querés, seguro. Como que hay códigos que por ahí te... Que lo puedan tomar mal. Claro. Entiendo. Acá Samuel dice, me parece que con la edad te va importando menos la opinión del otro y te lanzás a vivir. Bueno, es un poco lo que decías vos, ¿no? Como que esto de que... ¿Te pasa eso, digamos? Esto que comentan acá. Como que no te... No me importa. ¿Antes te importaba más la opinión del otro en otra época de tu vida, digamos? Sí, sí. Cuando era más jovencita, sí. ¿Te resultaba más importante? Más importante, sí. Pero ahora no, no me importa. Para vos, ¿esa actitud debería implementarla también los jóvenes? ¿Eso de que no nos importe nada? ¿O nos tiene que...? ¿Encajonar en eso? Claro. No. ¿Hay niveles de responsabilidad? Como que yo, por ejemplo, no puedo hacer cualquier cosa. Hay que tener responsabilidades para ciertas cosas. Bien. Y después hacer lo que se te dé la gana. Ok. Mientras que mantengas algo que tengas responsabilidades, seguirlas. Por ejemplo, ¿qué vos hoy podés hacer que cuando eras joven vos no harías? Cuando eras joven, ¿qué no harías? Bueno, salir con dos novios. ¡Oh! Eso, perdón, no entendí. Eso lo hiciste. O sea, ¿no entendís la pregunta? Te cabe el poliamor. Y me dije, voy a escuchar la respuesta y ahora la entiendo menos. Le preguntaste, ¿qué cosas hace ahora que no hacía de joven? ¿O qué cosas hace de joven que ahora no? No. Ahora estás saliendo con dos personas. No, no. No, si me estás diciendo públicamente ya, me parece como tipo, sí. Revelación. O sea, Mike Angle Feminist. Claro, revelación. Se va terminando. Siento que sí, es por ahí. Tengo amigos, tengo, pero cuando era así... Amigos. Ahí va, ahí va. Tampoco hay que poner etiquetas. No, no, no hay que etiquetar. No, no hay que etiquetar. Pero cuando era joven, con dos años, no me animaba porque digo, bueno, la gente habla. Claro. Y ahora habla, pero no importa. Ahora sos famosa. Ahora, ¿nosotros nos vamos de viaje? Bueno, tengo un viaje con un amigo, me senté con él, charlamos, salimos a tomar algo, hacemos el grupo y nos vamos, no tenemos ningún problema. Y cama afuera, la mayoría de las viejas que conozco, que se separó, nunca más de hijo. Ah, no sé, no sé cómo es el caso. Nunca más. Me interesan los tatuajes, a ver, ¿nos podés contar cuál es la historia detrás de cada tatuaje? Bueno, este es cuando nacieron, mi último nieto, es el más viejito. Mostrá para la cámara, por favor, así lo ven. Ah, perdón, sí, sí. Los cinco, acá serían los cinco nietos. Demián, Dayana, Santiago, Luciana y Bautista. Sí. Wow. Cinco nietos. El más chiquito tiene nueve años, el mayor tiene veinticinco, este que está acá tiene veintitrés, la hermana veintidós y la prima, con el hermano mayor de los nueve años, tiene veintidós también. Bien. ¿Y los otros? ¿Son parte de los otros tatuajes, digo? Los otros tatuajes. Es sirio este. ¿Por qué se imaginan? La reina. ¿La reina de Inglaterra? La reina. ¿Era fan de la reina o sos fan de la reina? No, soy yo una reina. Perfecto. Ah. No te equivoco, que la reina soy yo. Bien. Perfecto. No sé si de la casa, de lo que sea, pero soy mi reina. La reina de TikTok. Ahí va. Son tatuajes igual, perdón, que perdón interrumpa, que en qué momento te los hiciste. Bueno, este cuando nació mi nieto hace nueve años. Perfecto, hace nueve años. Este hace ocho. Perfecto. Este hace siete. Perfecto. Yo cantaba en un coro polifónico, pero mi oído me traicionó, no pude cantarlo. Ok. Este, porque me gustó, era, te lo he dicho, ocho, siete, seis. Ok. Y este hace cinco años. Me encanta ese. ¿Por qué es ese? Hay como una abeja reina. Tal cual, yo si iba a decir, como otra reina. Es la abeja reina. Claro. ¿Y por qué amo las abejas y por qué es importante en el mundo las abejas? Ay, había algo. Por el polen, ¿no? Por la polinización. Ok. Si no existen las abejas, no existiría el mundo. Guau. Bien. Guau. Muy bien. Si no existen les viejes. No hay vida. No hay vida. No hay vida. Claro, tal cual. Y te hacen comentarios con respecto a los tatuajes, porque también hay una cosa, ¿no? Sí, sí, sí. Con las intervenciones en el cuerpo. Tengo un canje ahora para hacerme uno acá. Tremendo. Yendo. Una mariposa me voy a hacer acá. Me encanta. Así que estoy arreglando ahí. Y te paso para que se me tapen las... Bueno, y también derribas mitos, porque hay un montón de gente que dice, ahí te vas a hacer un tatuaje, cuando seas vieja se te va a deformar. Ah, sí. No, a mí me dijeron, uy, vieja, es un tatuaje. ¿Esto qué le importa? ¿Esto son los trapos? ¿Al cual? A todos prejuicios. ¿Al cual? Ay, no, yo no me animaría, me dicen. No. Ay, pero se duele. No duele nada. Te puedo hacer una consulta. ¿Crees que hay que hablar más sobre vejeces y sexualidad? Sí. Bien. ¿Crees que hay que hablar más sobre vejeces y... Y género, o por ejemplo, homosexualidad, vejeces y bisexualidad, vejeces y... ¿Qué consiste? Está todo permitido y es la vida, así. La sexualidad, la forma de vivir. Cada cual decide cómo vivir y cómo la quiere vivir. Sí. Yo no tengo problemas con eso. Bien. Pero digamos, ¿viste? Que como que no se habla, como que queda por fuera de... En general, en las conversaciones. Y además, cuando se habla de sexualidad, digo, va, esta es mi impresión, que a veces queda por fuera, como no hay... Como hay riesgo de embarazo en general, ¿viste? Como que queda medio como, bueno, es una cosa como que, viste, da igual. Enfoquémonos en lo fértil, ¿no? Sí. Como que hay una cosa con los cuerpos, sobre todo de las mujeres, que tiene que ver con esa fertilidad que hay que enfocarse cuando creo... De hecho, conozco muchas personas que no, digamos, que están en su etapa menopáusica y que están disfrutando su sexualidad muchísimo más que antes. Que antes por el miedo al embarazo. Tal cual, claro. Sí, sí, por eso. Y no se habla de eso. Y bueno, eso hace que la gente no averigüe, no se pregunte. No averigüe, no se pregunte ni nada. Yo, por ejemplo, te voy a decir, yo tuve tres embarazos que perdí y mis dos hijas son adoptadas. Ok. Y feliz de tenerlos. Son mis hijas. Tal cual, claro. Tres días tenían cuando las tuve yo en mi brazo. Y ellas son hermanas. Guau. Mirá, acá tenemos un comentario de Mónica de Torres Kurt. Interesante. La señora de pelo naranja, tatuaje, escopada y balantera, no deja de ser un estereotipo. Para mí hay que dejar de mostrar ejemplos de vejeces sí y vejeces no. Cada una la vivirá como más le guste. No sé si es un estereotipo. Es una vejez. Un alabro. También hemos mostrado a mi abuela que se tiñe de amarillo y que tiene un montón de nietos. ¿Amarillo es si es rubio o amarillo amarillo? Es importante ese detalle. No, rubio. Rubio. Perfecto, ok. Amarillo es esto. Claro, ¿viste? No es lo mismo. Se tiñe de rubio. Las rejeces se tiñen. Pasa que no se las juegan con los colares. Perdón que te interrumpí. ¿Qué opinás? Y mirá, la verdad, me parece que no. Que nada que ver, Mónica. Nada que ver. De todos los Kurtz. No, igual no creo. Y si fuera un estereotipo, igual sería un estereotipo que representa una minoría. No son las mayorías. No, no son las mayorías. Claramente. No, no. Me parece que no. Bueno, comentarios raros. Bueno, siguen... Bueno, nada, ya cambiaré. Te tengo una pregunta. ¿Sentís identificada con alguna otra mujer? No. Vos sos su propiedad. Soy yo y única. Bien. Mirta es Mirta. Abuela hippie. Y cuando eras más joven, ¿te imaginabas de vieja? No. ¿No? Nunca te lo preguntaste. Porque eso también está bien. No me siento vieja. Eso es lo principal. Me olvido de cosas así. Yo me río porque me olvidaba de cosas y mi nieto me dice, anda a un... ¿Cómo se llama? De la cabeza. ¿A un neurólogo? A un neurólogo. Anda al neurólogo o te olvidás. Bueno, voy al neurólogo. Me dice, ¿qué le anda pasando? Me olvido de las cosas. ¿Cuántos años tiene? 79. ¿Y qué hace? Estudio esto, estudio italiano, estudio lenguaje de señas. Unas cuantas cosas. Se me empezó a reírse. Te olvidás porque tenés 79 años, no porque tengas Alzheimer. El miedo de mi nieto es que mi hermano murió de Alzheimer y mi mamá también. Pero no estudiaban, no leían, no hacían nada. Entiendo. Y yo, mi cabeza está trabajando siempre, continuamente. Todos los años, de dos a tres cursos me hago. Así que siempre que me guste algo, ya estoy por anotarme otra vez a diseño gráfico. ¿Diseño gráfico? Sí, lo hice más o menos hace cinco años y perdí el hilo porque me cambiaron el programa y lo quiero hacer. Y en el lugar que lo hacía, no me lo permitían, la plata no me permitían hasta que no pasara cinco años. Pasaron los cinco años y le digo al secretario, ahora, Sergio, me vas a anotar. Este año vengo. Ah, pero no voy. Y dice, pero yo no lo doy, no da otra chica. No me importa. Yo voy a venir igual, que no me lo debo. Si hay algo que pudieras decirle a las personas en tu misma edad, en una oración para poder ponerlo en un tuit, ¿qué le dirías? Que vivan la vida como la sienten, bien, no como vieja, sino como joven. Bueno, ahí podríamos pensar que es un prejuicio ese también, Mirta. Claro, de la juventud. Claro. ¿Todas las juventudes fueron mejores siempre? No, yo a la juventud, más chica, no quiero volver a las previas. ¿Vos volverías a tu juventud? No, tanto no, tanto no. Pero tener una mente más joven, no digamos, qué sé yo, de 30 años en la vida. Si tu mente está buenísima. No, yo quiero reivindicar la palabra vieja. Está buenísimo cuando uno dice, bueno, soy vieja y me la rebanco y está re bueno. Yo tengo muchas expectativas respecto a la vejez también, Sol. O sea, ¿de tu vejez o de la vejez en general? Sí, si llego, ¿no? Porque uno no piensa eso. No, no, no. Se critica mucho a la vejez. Vos tenés que pensar, voy a llegar. Nunca decir, sí llego. Ok, como el objetivo, digamos. Exactamente, yo voy a llegar y voy a hacer lo que quiero. Siempre hay que decir eso, nada más. Voy a vivir hasta los 101 años. Lo digo, lo tengo contratado. Ok. Voy a vivir a los... Pero bien, no de eso que saquen al viejo, entren a la vieja, se cagó la vieja, cambian la... No. Ok. Bien. O sea, como estoy ahora. O sea, con la mente, bueno, un poco más atrofiada, la voy a tener. Pero, ser como soy. Podemos leer el tuit que quedó como interesante. Vivan la vida como la sienten. Bien, no como viejas, sino como jóvenes. Carolina, psicóloga y docente en universitaria, disiente. Quiero reivindicar la palabra vieja. Vamos. Está bueno que haya divertido. Sí, a partir de ahora, Mirta, vieja con orgullo. Para mí no pensás como una persona de 30, pensás como una persona de tu edad, que 79 dijiste, perdón. 79. Perfecto. Una persona de 79 que... admiración. O sea, lo digo porque rompe, para mí todo lo contrario con el comentario que recibimos. Rompés con el estereotipo de... Me parece que eso es lo que... Yo creo que una persona de 30 no piensa como vos. O sea, ojalá haya más personas de 30 pensando como vos. Hay personas, un poquito, que tengo amigas más joven que yo, que no piensan como yo. Bueno, muchísimas gracias. O sea, ahí tenemos. Sí, te liberamos porque tenés un viaje. Sí, sí, sí. Con un aplauso. Sí, con un aplauso. Pueden seguirla en tus redes sociales, por favor. Síganla. Sí. Es la Abuela Hippie en TikTok. Sí, exactamente. La Abuela Hippie en TikTok. Síganla. Y Mirta E. Bernardotti en Instagram. Perfecto. Todo junto. Excelente. Para canjes, bien, le escriben ahí. Y bueno, y necesitaría... A ver, decir lo que necesitas, dale, dale. Necesitaría a alguien que me patrocine. ¡Va! Bueno, yendo, la tiró. Dijo, la dejo así, la tiró. La tiró. Sí, 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 un cafecito o algo. Un cafecito lo tengo, pero me han llegado muy poquitos. No, chicos, a ver. Necesito una empresa. ¿Cuántos, perdón, cuántos seguidores me dijiste que tenés? Más o menos. Más o menos 600 mil. Mirá, si cada uno pusiera un peso. ¿Un peso? Un peso. ¿Qué es un peso? Nada. Si cada uno pusiera un peso, ¿qué harías con esa plata hoy? Y alcanzaría para algunas cuantas cosas. ¿Te harías un viajecito, por ejemplo? No se pregunto. Dinero recorrería mi Argentina, lo que pudiera. Y estoy tratando de ir recorriendo. ¿Hay algún lugar que no conozcas? Sí, sí, el sur no lo conozco. El sur, a ver, hacemos... Sí, sí, ya te largamos. Pero poneme un plano de cerca, por favor. A ver, gente de turismo que se ponga las pilas. 600 mil seguidores tiene Mirta. Y nadie le está bancando un viaje de 3, 4 días al sur para que conozca. ¿Ok? Se mueven esos canjes y mañana ya. ¿Ok? ¿Ok? Me siguieron, listo. Ahí ya está. Aprende. ¿Te parece? Turismo aventura, ¿eh? Sí, turismo aventura. ¿Ok? Nada de giladitas. Nada de un hotel ahí para que mire por la ventana. No, no. No, no, no. No queremos... Giladas, no, ¿eh? No, no, no. Ponete firme, ¿eh? Mirá que yo te salgo a representar fuerte y sabés que voy a los dos días, toqui toqui. Me salgo a levantar en pala. Olvidate. Bueno, la despedimos con un aplauso. Gracias. Muchas gracias por tu visita. Chau, amor. Encantada. Gracias. Muchas gracias. Te sigo. ¡Ay, qué amorosa! Perdón, perdón. Cuidado. Acá. Yo no lo vi, por eso te digo. Mi banquito. Exacto, el banquito. Muchas gracias por venir. Gracias. Al contrario. Un aplauso, un aplauso. ¿Cómo me quedará a mí ese color? Probemos. Sí. No sé. Este pelo es pedido. Me vea que es óptico. Bueno, muy bien. Bueno. Tremenda, tremenda. Estábamos a ser así. Bueno, qué fuerte. Caro, ¿qué opinás? ¿Qué te parece? Me encanta conocerla. Yo la sigo de las redes, pero no la conocí en persona. Así que estuvimos cuchicheando un poquito recién. Bien. Hablamos. Perdón, hay unos comentarios muy buenos que podrían ser de disparador. A ver. Me gustaría preguntarle a Carolina en qué sienten sus pacientes la discriminación de la que hablaba antes. La vejez es una construcción social que nos hicieron creer que es algo negativo y se asocia con deterioro y enfermedad. Vamos con los canjes, carajo. Bernardo dice, estaría bueno que le hagan más preguntas a la profesión de invitada. Vamos a hacer lo que queramos, ¿ok? Ya las vamos a hacer. A nosotros nadie nos dice cuándo tenemos que hacer las preguntas. Ya lo vamos a hacer todo lleva su tiempo. No es todo un reel de Instagram, ¿eh? Hay programas que duran una hora y media. Te me calmás, Bernardo. Bien. El piso es tuyo. Algo que me gustaría que hiciste mención. Esto respecto a la diferencia de género. Sí. Hablamos también de la feminización de las vejeces. Las mujeres vivimos entre 7 y 8 años más promedio. Ajá. Todo un tema. Sí. Las residencias para personas mayores, por lo general, hay muchas mujeres. Ok. ¿Quién cuida a las personas mayores? ¿Por qué no googleamos? Sí, sí. Personas mayores más cuidados. Sí, sí. A ver los cuerpitos que aparecen. Obviamente está feminizada la tarea de cuidados, sin lugar a dudas. Sí, completamente. Y las mujeres vivimos más. Mujer. Sí. A ver si nos ponen la pantalla para ver. Sí, la imagen son de mujeres cuidados. O las manos también, ¿no? Y por lo general hablamos de las tareas de los cuidados y del cuidador. Siempre se habla del cuidador. Gracias. Acá, personas mayores cuidados. Claro, el cuidador es donde está. Pongámosle una A. Incluso hasta en los dibujos dibujan mujeres. Ni siquiera son las fotos y nada más. Bueno, esto tiene que ver también con los viejismos, con las cuestiones sin perspectiva de géneros. Es muy importante poder hablar de esto. Porque tiene que ver con la sexualidad. Y tengo una pregunta. Los geriátricos, perdón, hay lluvia. Los geriátricos, ¿hay geriátricos para varones, para mujeres? Pregunto desde el desconocimiento. Hay de todo. No hay una regulación normativa a nivel nacional. Sí, se llaman residencias de larga estadía. Ok. O residencias para personas mayores, algunas de larga estadía, psiquiátricas o no psiquiátricas. Sí, hay hogares que separan a las mujeres de los hombres. Hay hogares que no permiten que una pareja que reside en el lugar tenga la misma habitación. Es terrible lo que estoy contando. O sea, una infantilización. Una infantilización de la vejez terrible. Porque aparte hay muchas que funcionan como instituciones totales, ¿no? Donde hay horarios y se supone que es tu casa. Sí, totalitarias. Exacto. Hay también hogares que están espectaculares. Hay proyectos de viviendas donde las personas mayores tienen cada una su departamento y comparten lugares comunes. Bueno, la vejez con dinero o sin dinero no es la misma, claramente. Estaba leyendo porque no me quería olvidar. Hay un concepto que te queremos preguntar que es el de gerontoglobalización. Sí. ¿A qué hace referencia ese concepto? Bueno, se calcula que para el 2050 un tercio de la población de nuestro país, un tercio, va a ser mayor de 60 años. Esto quiere decir que vamos a ser muchísimas personas viejas. Se está invirtiendo la pirámide, la poblacional, digamos, en términos estadísticos. Exacto. Están haciendo cada vez menos gente, estamos viviendo cada vez más y también influyen las migraciones. Pero se está invirtiendo. En breve, en vez de ser una pirámide, va a ser un rectángulo. Sí, viste que hay distintas formas, tipo reloj de arena, que hay menos jóvenes. Pero es interesante este análisis que haces de, digamos, cómo podría modificar eso a la sociedad, digamos, que haya un tercio de la población que sea mayor de 60. ¿Crees que eso va a cambiar la cultura o...? Sí, yo creo que ya va a cambiar la visión de la vida cotidiana. En la calle va a haber más gente vieja que niños. Ok. Hay cosas que van a cambiar de tipo medios también. Tipo hoy, en los medios, la imagen del viejo está recontra, así como parodiada, infantilizada, tipo Los Simpsons, el abuelo de Los Simpsons. Ah, tenemos videos, sí. Creo que tenemos un video del abuelo de Los Simpsons. Es como un ejemplo de cómo se muestra a un viejo, ese de los 90, supongo, Los Simpsons, ¿no? Exacto. Supongo que eso también va a cambiar. Sí, es muy interesante esto que dijo Mirta. A ver si hay enemigos. Ahí va, ahí va. ¡Dame las llaves! ¿Tienes idea de lo que hemos pasado? Llamé a la policía, al hospital, a mi apostadora, a la perrera. Bueno, no importa a quién llamé. ¡Hasta luego! Voy a la biblioteca. Lisa, hace lo que quiere y tú no le gritas. Oye, yo me gané su confianza. Ay, sí, todos confían en Lisa, la preciosa y linda Lisa, la niña de los ojos de papá. Lisa no se lleva mi auto y pasa toda la noche con una suripanta. Ay, no es una suripanta. Se llama Rosanelda y me comprende. Abuelo, tengo que decírtelo. Ella es cruel y suripanta. Sí, March. Esa suripanta solo sale contigo porque puedes conducir. ¡Cállate! ¡Tú no la conoces, Rosanelda! ¡Me ama! ¡Odio esta cosa! ¡No, no, no, no! Es tipo adolescente. Sí, 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 sí. Tremendo la cantidad de viejismos en un minuto, ¿eh? Increíble. Supongo, esperemos que eso cambie, ¿no? Ahora que más gente empieza a ser vieja, o sea, cerramos el video, ¿no? Sí. Ahora que más gente empieza a entrar en esa etapa, supongo que eso va, es como más o menos con lo que estuvo pasando con todos los otros movimientos. Como más personas LGBT están en los medios y qué sé yo, hay menos discriminación. Sí, pero una gran lucha. Digo, no es algo que se va a dar natural. Algo interesante que dijo Mirta es esto de que ella se siente joven, que en realidad la vejez la nota el otro. Digo, lo que dicen muchas personas viejas es que si uno crece sin grandes tropiezos, me refiero a enfermedades o accidentes, uno llega viejo y no se da cuenta. Muchas mujeres de 75, 80 años me han llegado a decir, hoy por primera vez me vi vieja. Claro. Fue decir, no, no lo puedo creer. Claro, porque uno sigue siendo el mismo en realidad. Claro. Entonces esta pregunta que hacían por ahí, ¿en qué perjudican los viejismos? Ok. Y si yo... ¿En qué se sienten discriminados? Si yo crezco, ¿no? Aprendiendo todo, que la vejez es lo peor, que la vejez es una mierda, literalmente, que ser viejo es feo, que me va a distanciar de lo que me gusta, que hay un montón de cosas que voy a dejar de hacer. Yo joven, ya tomo distancia, media como un prejuicio hacia la persona vieja donde probablemente ni llegue a conocerla, ¿no? Ni hablar de una amistad. Entonces cuando uno no desarma esos prejuicios, hay un montón de posibilidades que se pierde, ¿no? Siendo joven, hacia las personas mayores y también cuando uno llega viejo. Porque si yo no trabajo esto, voy a llegar a vieja y realmente voy a dejar de hacer lo que me gusta. Y además hay algo que... Ay, perdón. Además hay algo que a mí me sucede cuando reflexiono sobre esto, que es que, digamos, en qué lugar se pone el cuerpo viejo, ¿no? Independientemente de tu psique, estoy hablando del cuerpo como una masa que se puede ver y tocar, ¿no? ¿En qué lugar se pone? Y así como, bueno, vos sos psicóloga y lo podrás explicar mejor que yo, o me corregirás si digo algo mal. Pero así como a veces, digamos, a las personas que tenemos algún problema con nuestro cuerpo, lo que sea, nos cuesta tocarlo, nos cuesta, digamos, reconocerlo o algo. Digo, para mí no es casual que se asocie, por ejemplo, porque creo que se asocia a la falta de higiene también en la vejez. Como de, bueno, se bañan menos. Digo, hay una cosa también de, más allá de las habilidades que uno pueda tener o no, para poder, la autonomía que puedas adquirir, que quizás tenga que ver con, no sé, que puedas o no tener. Digo, más allá de eso, me da la impresión de que hay, así como el adolescente no le gusta bañarse porque su cuerpo está cambiando y, no sé, siente que, no sé, no quiere pasar por la situación de verlo desnudo. Y una serie de cuestiones, me pregunto, esas vejeces que a veces la gente acusa de, ah, tienen olor. Digo, es algo rico, o al menos yo lo escuché siempre. Esto de, siempre tienen olor, hay un chiste que es la chaqueta que tiene olor a la abuela y cosas así. Digo, no sé si tiene que ver con esto de, bueno, cómo tratás después tu propio cuerpo, si lo odiaste durante toda la juventud, odiaste esos cuerpos, el día que te toque tenerlo, ¿cómo lo vas a tratar? ¿No? ¿Cómo lo vas a, digo? A cuidar, sí, sí, a mirar. Las canas, que todo el mundo se está sacando las canas todo el tiempo. Ahora están reivindicándose. Sí, también. Sí, 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 es un tema interesante porque ahí aparece la vergüenza. Ok. Muchas veces también, muchas mujeres mayores hoy que han vivido su cuerpo con mucha vergüenza, bueno, imaginate el tema de las arrugas, el tema de las tetas caídas. Anti-age. No, no tengas, no. Anti-age. Ahora sí. ¿Por qué la podés decir anti-arruga? No me parece mal porque querés combatir la arruga, ponele que no te gusta la arruga. Pero anti-age, anti-edad, me parece como un montón. Es demasiado. No tienes, como, ¿qué? O sea, me parece un montón. Paren que ahora están apareciendo cremas pro-age, porque la industria se viene con todo. Me parece que reivindicar un poco la vejez también va a ayudar a que sea un mercado. Sí, claro. Porque digo, hay un montón de cosas por inventar, que es lo que no nos estamos dando cuenta. Sí, obvio. La categoría niño es una creación moderna. En la antigüedad el niño no existía como existe hoy. Digo, esto mismo tiene que pasar con la vejez. Total. Y no estamos hablando de 12 años, estamos hablando de que hay gente que puede vivir más de 30 años siendo vieja. Muy bien, y por el lado económico. Y bueno, vivimos en un mundo capitalismo, ¿no? Pero digo... Hay acá una... Tenemos un video para reaccionar de Speedy. Speedy, reaccionemos. Una publicidad que tiene también bastantes viejismos. Ahora también le da llamada a locales ilimitadas a celulares. Cosa que le viene bien, ya que ella no entiende mucho de internet. Mariano. Acá estoy con la confusión. Dice que me gané una tablet. ¿Qué es una tablet? Una tablet. Tableta, será de chocolate. Sandra. Agu. Encontré pókeno online. Pero, ¿sabés dónde puedo jugar? Un pinchón, una escoba, un toto de cabrero. No puedo. No, estoy en el cine. ¿Tiene? Estoy en el cine, pero yo después te llamo. Tendrime una cosita. Acá me dice que cierra la ventana para continuar. ¿Cómo pueden saber ellos que tenemos la ventana abierta? Duo Plus. Ahora con llamadas locales ilimitadas a celulares. Duplica la promo en telefónica.com.ar. Como está el pedo, va a usar tu producto, tu servicio. Claro. De abuelas usando teléfono fijo, no sabe usar tecnología. Sí. Eso es un prejuicio terrible. Hay un montón de jóvenes que tampoco saben. Claro, claro. Digo, hablar de vejeces habilita hablar de pluralidad. Estamos hablando de gente que vio más de 60 años, porque en Argentina se considera que uno es persona mayor a partir de los 60. Lo que ha buscado, mirá. En el artículo 2 de la Convención Interamericana. Esto es una herramienta muy poderosa. Bueno, a partir de los 60 años, uno es persona mayor. No sé a qué iba, me perdí. No, 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 estamos bien. No, esto de las diversidades dentro de los viejismos, que algunos pueden saber usar computadora. Yo di clases a personas mayores de computación, muchísimo. Buenísimo. Pero, al mismo tiempo, mis abuelos son buenísimos con la tecnología. Y a ellos no les doy clases. Y también tengo amigos que no saben lo que es un archivo. Y tengo amigos que son muy buenos con la computadora. Es como el prejuicio está atrás de todo. Atrás de todo, exacto. Escribimos el próximo tuit. Muy bien. Tremendo ese... Muy bien, sí. Entonces, podemos hablar sobre esto de que... Podemos hablar sobre la diversidad dentro de la vejez. Podemos hablar sobre los viejismos. No definimos viejismos. Eso. Definimos viejismos. Bien. Este tuit va a ser sobre viejismos. De sexualidad tenemos que hablar. Por supuesto. Bueno, sí. Hay tiempo para todo. Sí. No te preocupes que sobre sexualidad hablamos... Sí, vamos a hablar de tiempo. Es nuestro tema favorito. Bien, Lucía, perdón. A ver. No, no, no. ¿Cómo definirías viejismo? Viejismo son los mitos, prejuicios y estereotipos que existen hacia las personas por el solo hecho de ser viejas. En el artículo 5 de la convención, habla de la discriminación hacia las personas mayores por motivos de vejez. Ah, ok. O sea que está contemplado dentro de la ley... En la ley. Que si vos a alguien le decís, por ejemplo, lo que dije yo, de escribo como un viejo, me podrían denunciar, por ejemplo. Podríamos, exactamente. No lo hagan, por favor. Bueno, voy a decir, la ley es la 27.360. En nuestro país es ley desde el año 2017. Ahí se ve. Muy bien, ahí, ¿eh? Enfocando. Esta es en lectura fácil. Se puede googlear, la encuentran enseguida. Estaría bueno que todo el mundo lea eso. Claro que sí. Para aprender a comportarse con personas mayores. Bueno, acá tenemos, bueno, el tweet. Es literalmente, son los mitos, prejuicios y estereotipos que existen hacia las personas por el solo hecho de ser viejos. ¿Qué más podríamos agregar a este tweet? Nos quedan bastantes carácteres. ¿Algunos prejuicios? Sí. Bueno, que las personas mayores son enfermas, que no pueden aprender. Ahí va. O ponés enfermedades, por ahí como la ponés. Bien, bien. Ah, bueno. Claro, porque capaz cosas que... Mirá, hagamos así. Hagamos así. Algún ejemplo de algún viejismo que la gente piense, ah, esto es un viejismo, no tenía ni idea. Tipo, microviejismos. Microviejismos. Bueno, hablando de sexo, por ejemplo. Hay muchísimas personas que creen que las personas mayores no tienen sexo, literalmente. O que no se masturban. Por ejemplo, el pensar que las personas viejas no tienen, no viven una sexualidad plena. En torno a esto, claro, es un buen momento para ver un video y arrancar con este tema. A ver, mientras... Sexualidad en la tercera edad. ¿El audio? Perdón. O va sin audio. Ah. Ah. Mirá. ¿Quién te pudiera chapar así? Ah, cortito igual. Mirá. ¿De qué es esta publicidad? ¿De una app? Comprado. Gora. Ah, un vino, un vino. No hablo portugués, perdón. Entonces no entendí de qué... Es una publicidad de un vino. Ok, perfecto. Tíramelo de vuelta, por favor, por favor. A ver si, muy cortito, a ver. Está rebobinando con la biblioteca. Sí. Ahí está. ¡Ay, un vino! Sí me entiendo. O sea, igual es viejista. ¿Por qué? Y porque es un baulo, esa banda de vinos. Los vinos son mejores cuando son viejos. No, no, con soda. No, no, escuchá. Los vinos... Se rió. Los vinos no. Buen chiste. Ah, se iba. Escuchá. Logré hacer un buen chiste. Escuchá. Confetti. No, que no. No, para mí... Celebración. Globos. Globos. Es que, para mí, que como los vinos buenos son viejos, ¿entendés? ¿Está mal lo que estoy diciendo? Sí, está bien. Hay gente vieja como diciendo, ¿entendés? La representación de un vino bueno. Ah, eso ni se me cruzó por la cabeza. Yo, como estoy perdiendo atención al programa, estoy aprendiendo cosas. Igual llama la atención, ¿no? Sí, por lo menos estamos acostumbrados. Por lo menos estamos viendo cuerpos viejos que nunca vemos y sexualizados, que está bien. Pero, ojo, dejáme ver una cosa. A ver. Quiero ver cuáles son las top 10 categorías de porno en el mundo. Ah, mirá. ¿Qué porno viejo vas a poner? Claro. No, quiero ver si está dentro de las top 10. Ah, no, no, no. Hay muchas viejas en OnlyFans. Sí, guarda como resultado. Ah, no, un tanto. Pornhub. ¿Cuáles son las búsquedas más populares en el mundo porno? Esto es del 2019. Vamos a ver las categorías. Mirá, Maduras está en el puesto número 6. Mirá el dibujo que ponen. ¡Arriba de bisexual! Eso es un viejismo. No me da, no me excita para nada. O sea, no me resulta para nada. Ahí no entrás. Rari, ¿no? Alien. Cosplay viral Superman. Eso es poco serio. Alien. Tremendo. 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 ¿Cómo es el que hace de Superman? Ah, perdón, pará. Estos son los términos que definieron 2019. Estos son los más buscados. Ah, bueno. Japonés, hentai, lesbiana, milf, asian, ta, 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 bla, bla, bla. Uf. ¿Aparece? No aparece. No aparece. ¿Cómo se dice viejo en inglés? Bueno, yo les cuento cuando fui. No, no aparece. Mirá vos. Y las actrices obviamente son todas jóvenes. Re. Y actores, olvídate. Y actores, ni idea. Y no, porque si no valen en el mercado del porno, no valen nada. Claro. Bueno, pero sin embargo, cuando uno entra a Pornhub, o no, profeta, aparece Maduras como uno de los principales. Capaz no en el mundo, pero sí en Pornhub Argentina, o no, profeta. Bueno, pero la sexualidad no es el porno, nada más, ni el sexo propiamente dicho. Ellos lo saben por sol, por supuesto. Claro, pero digo que hay un deseo hacia las personas viejas y aunque no se hable de eso en público, ¿no? Sí, hay gente que le gusta a la gente vieja. De hecho, hace muy poco salió una nota de una mujer que conoció, de 76 años, que se casó con un chico que tiene 24. Eso. Digo, y ese chico ya había salido con mujeres muy maduras. Esto es una buena discusión. Yo verdad, diverso. Mucha gente, conozco, que dice que no puede haber mucha diferencia de edad en una relación. Por ejemplo, que una persona de, que un tipo de... ¿Pero de dónde sacaron esa máxima? No sé. Claro, no. De prejuicio. Que un tipo o una tipa de 74 no puede estar con un tipo o una tipa de 24. Sí pueden, claro que pueden, si tienen ganas. O sea, mayor de edad es su concepto. Obvio. Dicen que hay como un desbalance de poder, como que hay una disparidad de poder y eso puede hacer que la relación sea mala, pero eso la verdad que... No, por lo general siempre dicen cuando es el hombre mayor y la piba joven, tiene plata. Hombre y varón, de mismas edades, igual ya hay una relación de poder. Claro. Sí. En esta sociedad. Así que la edad, bueno, lo dejé. La edad. ¿Existe alguna relación donde sea igual poder, ambos tengan 50% de poder? ¿Y en este mundo? Sí, lesbianismo. Ahí está. Tenemos una... Bueno, eso es lo que me molesta un poco de las imágenes que por lo general pasan con la... Obvio, eso todo tero. Rétero, rétero. Tenemos otro video para reacción, a ver. Sí, de justamente una persona vieja interactuando con jóvenes. Oye, ¿me puedes ayudar a abrir lo que... Ah, está genial. La verdad es que no entiendo nada. A ver, mira. A ver. Es que desde que me quedo viuda me encuentro muy sola y me compro un juguete que vi en la tele, a ver si me entretiene. Pero ¿sabes qué pasa? Que es más pequeño que lo que vi en el anuncio. Ah. Bueno. Vaya fraude. Vaya fraude. Es como un chiste que le hacen a la gente que está ahí. O sea, la víctima del chiste es... Son los chicos. Claro. Y fíjense cómo se ríen, ¿no? Claro. Como aparece la... No lo pueden creer. Si una persona es joven y si de eso es tipo... Ah, bueno. Claro, se compró un dildo. Ya. No funciona este mundo. Pero claro. No espero nada de este mundo igual. Bueno, hay kinesiólogas que recomiendan dildos a mujeres con problemas de incontinencia. Me dicen, no, nada de ejercicio skill. Un dildo y que termine con un muy buen orgasmo. Así. No, igual en general se usan para actividades de piso peli y todo eso. Eso sí, nada viene mejor que los objetos sexuales, digamos, ¿no? Objetos de uso sexual. Es impresionante. ¿Qué notas vos sobre sexualidad y vejeces, digamos? Muchísima vergüenza. Vergüenza. Mira. Yo soy diplomada en ESI. Cuando hice la diplomatura en Educación Sexual Integral, éramos 400 profesionales. Yo únicamente hablé de viejos porque la ESI es una ley de vanguardia, pero es viejista. No habla de menopausia, no habla de andropausia, no habla de arrugas. No sabemos lo que va a pasar con nuestros cuerpos viejos y tampoco habla de viejismos. Entonces yo trabajo con la ESI con lo que la ESI no tiene. Es muy interesante. Y ahí aparecen cuestiones que tienen que ver con las mujeres, fundamentalmente las mujeres. Viejas, cómo fueron socializadas como mujeres, cómo fueron sus menstruaciones, los mitos que rodearon alrededor de eso. Y que muchas por primera vez comparten en talleres. Y dicen, a mí también eso me pasaba. Imagínense, ¿no? Antes no existían las redes, ni siquiera existía la educación secundaria obligatoria. Que es obligatoria desde el año 2006. Ayer no más. O sea, que muchas mujeres cuentan que los que iban a estudiar eran los varones de la familia. Ellas a los 14 ya tenían que pensar en tener un hijo. Sí, pues si no es que ya lo tenían. Claro. Entonces empiezan a encontrarse con muchos materiales en los talleres por primera vez. Y la vergüenza, creo que la vergüenza arma mucho poder en muchos cuerpos e inhibe la posibilidad muchas veces hasta de hablar. Ni hablar de la culpa, ¿no? Porque hay muchísimas mujeres mayores que cuidan nietos. Sí. Creo que es el trabajo invisibilizado por amor del que menos se habla hoy en día, ¿no? Porque muchas de nosotras trabajamos gracias a nuestras madres que cuidan a nuestros hijos obligatoriamente más de 8 horas por día. Y hay abuelas que han salido a decir que empezaban a cobrar y un revuelo, ¿no? ¿Cómo la abuela va a cobrar? Total. Digo, estas 8 o 9 horas que una abuela dedica a varios nietos en el día le quita la posibilidad de construirse y de estar con su propio cuerpo, con su propio tiempo, haciendo lo que quiere. Perdón, te interrumpo, pero sin contar con que no solo, como que es raro de pensar como, bueno, que el abuelo haga estas tareas de cuidado que el tío, no solo por una cuestión de género vinculada que uno no se lo imagina, sino de que una de las primeras causas de abuso sexual en las infancias es intrafamiliar. Entonces, digo, está ya instalado en la sociedad que tenés prohibido dejarle el cuidado de tus hijos a tu papá o a tu hermano o a tu no sé qué, que sería su tío, su abuelo, porque incluso ya sabes esas estadísticas. O sea, digo, tu propia familia termina siendo incluso a veces hasta una amenaza. Eso sobrecarga a las mujeres de más laburo, no solo de parir y de criar a sus hijos, sino de tener que quedarse al cuidado de sus nietos, sus nietas, porque ya es así, porque es parte de la cultura. Pero, digo, detrás de esa cultura del cuidado también hay una cosa de por qué no cuidan los varones. Bueno, hay unas estadísticas que no corren mucho a su favor. Digo, eso entre los varones, digo, entre las personas adultas mayores, viejos, digamos, varones, digo, ¿qué pasa con eso? O sea, ¿conversás con varones viejos, digamos, también? Por lo general, los hombres vienen muy poco a los talleres, pero sí es muy interesante hablar de esto porque se habla muy poco, que los abusadores envejecen. Digo, tenemos que dejar la imagen del abuelito de Heidi, cuenta cuentos, que es bueno, que hay que cuidar. Digo, porque muchas mujeres también dejan al cuidado a un hombre viejo porque es viejo, ¿no? ¿Qué va a hacer? Claro. Entonces, muchos viejos abusadores se esconden atrás de esos prejuicios. Hay que tener mucho cuidado y es muy importante poder hablarlo. Y también tenemos que tener en cuenta que muchas de estas mujeres que cuidan nietos también cuidan a personas mayores más viejas. Total. Digo, hablamos de que en una misma familia hay dos o tres generaciones de personas mayores. Va a explotar esto, chicos. Sí, sí, en algún momento. En el 2050 antes, no sé, pero vamos a mirar alrededor y vamos a ver un montón de arrugas. Yo quiero ser viejo en un mundo donde yo sea aceptado. Ahí está. Y si puedo hacer que esto suceda antes para el resto de las personas que están envejeciendo, genial. Si no, me preocupo porque... Hay que militar las vejeces porque es el futuro. Así empezamos el programa, contanos el tuit. Estuve haciendo un tuit mientras ustedes hablaban, bla, bla, bla. ¿Sabías que la ESI es un proyecto viejista? No incluye la sexualidad en la tercera edad. Carolina está trabajando en esto para que deje de haber tanta vergüenza y culpa por coger. Acá, Fará, ¿puedo decir algo con respecto a esto? Sí, no es un proyecto. La ESI, no, no, para mí, digamos, lo único que pensaría es como que la ESI está pensada, digamos, para nivel primario, o sea, niveles que van hasta secundario. Y no sé si ya, digamos, por ahí lo que es viejista es pensar que las personas adultas mayores o viejas no se escolarizan, ¿no? Me parece que el error va por ahí, ¿no? Me parece que va por ahí y hay un apartado que habla, perdón, ya te dejo, que habla sobre diversidad corporal y se supone que dentro de eso está metido como la diversidad corporal en edades. Pero no está aclarado, obviamente, que eso es una deuda de la ESI, sin dudas. Pero cuando habla de diversidad corporal se supone que ese es un gran paraguas en donde entra todo el mundo, claro. Pero por supuesto que coincido con vos en que no se habla. Solo quería hacer esa aclaración de que para mí el proyecto es viejista, pero por... No está mal de ser viejista, somos todos viejistas. No, ni hablar. Estás enamorada de la ESI. No, ni para nada. No, no, la bardeo fuerte y sobre todo el artículo 5 vayan a leerlo. Pero quiero decirle que me parece que le pega de costado porque está pensado para instituciones... Lo viejista es pensar que no hacen ni primaria ni secundaria personas viejas. Claro, y tampoco en terciarios, ¿viste? Total, terciarios, total. Sí, sí, totalmente. Teniendo la posibilidad, digo, el artículo 14 de nuestra Constitución habla del derecho de enseñar a aprender. Y, les viejes, si una vieja de 80 quiere ir, la ESI no se va a encontrar. Total, total. Bueno, ¿cómo lo podés cambiar? No, 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 yo lo que quieras. Sabías que la ESI es una ley, no sé si viejista, es una ley que no contempla a las personas mayores, pone si querés, ¿no? Sí, total. Y bueno, eso de ser viejista, porque así tiene como un punch. Bueno, dale. Clickbait. Clickbait. No incluye la sexualidad en tercera edad. O sea, Carolina está trabajando en esto para que deje de haber tanta vergüenza y culpa por disfrutar de sus cuerpos. Cambié coger. Bueno. Porque hay como una... Les cuento cómo fue mi primera experiencia con... A los 20 años, fui a mi primer clase de sexualidad y vejez en un aula gigante. Entré y había una filmina enorme con dos viejos como los que estaban en la publicidad, desnudos, abrazados. Yo tenía 20, recién empezaba. Me dio una impresión. ¿En serio? Sí. Ah, eso es re viejista. No, pero bueno, obvio. Los prejuicios, todos. Sí, sí. Yo era leer e impactarme. Yo soy esto, decía. Claro, claro. Eso también me apasionó. Recuerdo que vi esa imagen, me impactó, me quedé en la puerta cerca, viendo la impresión de la gente que entraba, porque había llegado temprano, y cuando el profesor arrancó la clase, que fue Ricardo Iacub, dijo lo siguiente. Presten atención, los hombres. Cuando un hombre tiene 30 y le gustan las mujeres de 30, cuando tiene 80 le gustan las mujeres de 30. Los gustos no cambian con la edad. Yo me quedé impactada, porque yo pensaba que me iba a casar, iba a tener hijitos, iba a envejecer, y la fidelidad y ese cuento, en ese momento yo creía, ¿no? Y la verdad es que es así. Los gustos no cambian con la edad y creo que esto se aplica casi a todo lo que a una persona en particular le gusta y le apasiona. Entonces termina siendo un problema. Porque seguimos enalteciendo. En este caso, la juventud... ¿No es medio generalizar eso también? Decir que los hombres solo prefieren a las de 30. No sé, lo dijo un hombre. Ah, sí, claramente. Entonces no hay que creerle. No, pero también pensar como, bueno, y a las mujeres de 70, ¿le gustan los tipos de 30? Ay, sí, sí, sí. Ay, era una buena pregunta. También igual está esta cosa de que la mujer tiene una deuda con la sociedad mucho más fuerte con respecto a la apariencia que el varón, ¿no? Me parece que la vieja con panza, con las canas y no sé qué es una cosa y el viejo con la panza y las canas es otra completamente diferente y se ven en los noticieros. Ya te lo dije. O sea, viste que hubo un caso de una señora que no se quiso teñir las canas y la echaron de un canal de televisión. Sí. Bueno, y yo me canso de pasar de hacer zapping en los noticieros y son todos canosos con sus corbatas hermosas, divinos, sus panzas. Y no lo veo raro en la tele, pero una conductora de 70, perdón, 70 no, pero una conductora de 50, Chiche Gelo, es un buen ejemplo, una conductora con sus canas y una panza, ni se me ocurre que podría estar en un frente, por ejemplo, en un noticieros, por otro ejemplo, ¿no? Qué bueno que estaría. Pero estaría espectacular que esos cuerpos empezaran también a funcionarse. En 50 años podés hacerlo vos. ¿Qué te pasa? ¿En 50 años voy a tener 80? Sí, la verdad, no tengo ganas de trabajar. Yo te lo digo. O sea, no te van a trabajar hoy. Lo digo, Kai, ¿en este a los 80? Claro. No, yo estoy esperando fuerte la jubilación. Al margen de eso no importa. No, pero es interesante esto que decís de la sexualidad y también este... Es algo medio inevitable igual lo del cuerpo y cómo se va... Es inevitable. Es inevitable. Capaz se puede retrasar un poco, pero por eso también la vejez está tan relacionada con la enfermedad, porque bueno, es inevitable. Bueno, hay un dicho, por ejemplo, que le dijeron a mi viejo, un médico, que fue por un dolor de rodilla, que esto es re habitual y que te respondan es por la edad. Pero la otra rodilla tiene la misma edad y no le duele, ¿entendés? Ya sé que es por la edad. Arreglámena. No, no, pero la otra rodilla tiene la misma edad y no duele, ¿cómo es? Digo, este prejuicio es recontra generalizado. Ginecólogas que no pregunten a las personas viejas. Si está menopausica. Una ginecóloga muy conocida de Instagram cuenta una historia que llega una mujer porque tenía picazón y de casualidad dice, le pregunté si tenía relaciones sexuales, me dice que sí, le pregunté con qué fecuencia, me dice tres veces por semana. Una mujer de 80. Y yo, más que yo. Bueno, y ahí hubo un intercambio, por suerte, entre ambas, donde le tuvo que explicar el tema del preservativo, la necesidad de utilizarlo, los motivos, porque no tenía una pareja estable. Y la HIV ha crecido un montón en las personas mayores. Bueno, es que se ven dos curvas de ITS, que una es en la juventud y otra es posmenopausia en mujeres, porque como ya no está el riesgo de embarazo, dejan el método de barrera. Y bueno, olvídate, viene corriendo tricomonada, pero entrando. La sífilis aparece y dice, olis. Claro. Sí, y sí, todas las sífilis. Se murió de viejo. Bueno, pero hay muchas que no saben, ¿eh? No, no. Digo, porque se habla de métodos anticonceptivos, por lo general. Anticonceptivos, la palabra, ¿viste? Bueno, yo ya no consigo más, me dejo de cuidar, ¿no? Claro, claro. Como se dice, profilácticos. Sería, claro, profilaxis, sí. Métodos de protección, digo, yo saco forro en el... Total. Hay muchas mujeres que nunca usaron. Se casaron con un tipo, tuvieron hijos con ese, conocieron a ese solo hombre y un forro por primera vez y cachetes colorados. Wow. Sí, es un flash. Total. Tenemos otro video, ¿verdad? Tenemos otro video. Sí, vamos a ver el video. Ah, perdóname, ¿te interrumpí? No, 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 no. Pasamos la página. A ver. Todos los años, mi abuelo y yo trabajábamos en la misión. ¿Explicanos qué es esto? Sí, ¿quieres explicarnos o...? Ah, para... Construir un cohete para irnos los dos a vivir a la luna. Cada año íbamos consiguiendo las piezas. El conducto de ventilación, el motor de combustión... Casi lo teníamos. Solo nos faltaba el retrovisor interespacial. El año siguiente lo conseguiríamos. Pero ese año me di cuenta de que mi abuelo ya se había ido sin mí. Ahora vivo con otra misión. Intentar llegar hasta él. Y hasta los millones de personas que sufren Alzheimer. Colabora en fundacionreinasofía.es ¿Me hubieras avisado antes de...? Antes de... Ay, a mí no me emociona para nada. Soy de piedra. No, a mí tampoco. Qué buen actor infinito. La carita. ¿Vos te emocionaste? Y algo. O sea, yo en realidad no tengo sentimientos. Pero a pesar de no tener sentimientos, me llegó mucho. Tengo abuelos. Sí, sí, yo no tengo abuelos. Me tuve como una cosa así. Que digo, guau. Qué locura. Perder. O sea, es como que... Es el rango etario que más estamos acostumbrados a perder. ¿No? A perder gente. A perder gente. Y porque la muerte en algún momento llega. Y sí, si no tuviste la suerte de llegar a viejo. Hay un montón de gente que la queda antes. Claro. Sí, yo también. Gente, un name, ¿no? Obviamente lo vamos a pronunciar bien. Ok, ya me hicieron llorar, pone. Sí. Bueno, yo acá igual en esta publicidad vi una abuela trayendo la comida, digo, pudiendo sostener quizás esas escenas entre el nieto y el abuelo. No todas las personas mayores llegan a tener una demencia, la más común es el Alzheimer, pero también es un prejuicio muy instalado de que las personas mayores necesitan cuidados para vivir. Y es un porcentaje muy pequeño, aproximadamente el 2% que necesita asistencia para las actividades de la vida diaria. Y casi un 10% de personas mayores actuales que necesitan alguna ayuda. Pero después la mayoría son personas autoválidas. Solemos relacionar a la gente mayor con algún tipo de deterioro cognitivo. Y no necesariamente es así. Hay un montón de gente vieja que sigue estudiando y sigue haciendo sinapsis y abriendo más su mente. Y gente joven con Alzheimer también. Y gente joven que no piensa está lleno. Eso lo sabemos. Podemos hacer una lista. Encantamos nosotros. No, gente sí, obvio no. Perdón. Las funciones cognitivas sí, obvio no. Me parece que no son exclusivas de ninguna edad. Sino que hay un cerebro que tiene que funcionar y punto. Claro. O sea, ya está, listo. Si hay alguna cuestión, bueno. Pero sí, coincido con esto que vos decís. Hay un debate, se armó un debate ahí en Twitch, pero no lo puedo seguir. O sea, traté de seguirlo, pero no. Mi viejo tuvo Alzheimer, así que sí, muy emotivo, che. Ah, comentá. Uname. Uname. La abuelidad, ese concepto, aparece como una tarea predestinada, obligatoria para las vejeces. Y esa obtura, perdón, y eso obtura pensarse de otras formas y con otros roles. Bueno, lo de los roles es tremendo. La típica, yo me acuerdo mi abuela, bueno, chicos. Yo me acuerdo mi abuela fuerte, 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 que era como vamos a comer lo de los abuelos, sí. En realidad era ir a ver a mi abuela haciendo fideos caseros, matándose de las ocho de la mañana para hacer fideos, para cocinar para 20 personas, mi abuelo sentado esperando a que le sirvan. Eso en realidad era ir a comer a lo de mis abuelos. Era que mi abuela me iba a comer. Vos ya lo observabas. No, lo pienso hoy con el diario del lunes, pero si no, no. Ah, pensé que ya alguien llamaba al Alzheimer. Vos también. No capté, no capté. Ah, sí, esperando. Bien, tenemos otro video. Vamos a ver. Acá dice que los que no hacen nada envejecen más rápido. Salimos, ¿no? Armemos un picadito. Vamos a ver una picadita acá. Vamos a ganar. No, pidamos algo. Uy, el tocanje. Vamos. No, no doy más, se me parte la cabeza. Vamos, no le podemos fallar. Tomate una café. Café Aspirina, que nada ni un dolor de cabeza te impida seguir. Muy buen maquillaje tiene la publicidad esa. Ah, ¿qué? Muy buen maquillaje tiene, muy buenos efectos de maquillaje. Puede ser, tiene un par de años, ¿no? La publicidad me dio esa impresión por la definición que no era muy actual. Claro, no asocian como es, igual eso a mí me pasa que sí, por ahí un día digo, hay una frase que yo digo, es una frase muy viejista, que es de, a veces, mi papá, por ejemplo, por ahí, no sé, alguna noche me escribe, me dice, hola Sol, ¿qué estás haciendo? No sé, no sé, ¿viste? Para charlar. No sé, por ahí se las 10 de la noche y le digo, voy a comer y ya me voy a dormir porque estoy muy señora. ¿Viste? Y como que ya, y él se ríe, ¿viste? Y me dice, bueno, si vos sos señora con 33, yo que todo, bueno, y conversaciones así con mi papá. Pero con mis amigas, entre mis amigas, si el plan de la noche es comer e irnos a dormir, hacemos un chiste como de, uy, estamos, no decimos abuela, pero sí decimos señoras, ¿sí? Tenemos, pero lo asociamos, no sé si abuelas, pero lo asociamos como a una, una, a adultas, no sé, ¿viste? Como que, como que no es joven seguro, no sabemos qué es, pero joven no es la de ir, la de comer e irte a dormir. En realidad es que estamos cansadas, tenemos 800 laburos y queremos dormir. Claro, si supieras, es un planazo, a mí, para mí es un planazo. Es un planazo, pero digo, pero, pero se toma como que si no salís, como la propaganda, digo, si no salís, o si no vas a bailar, si no, claro, si no te emborrachás, o si saliste y dijiste, che, no tomo porque mañana, el otro día, por ahí me siento un poco mal y no quiero, ah, bueno, no, ya está, ya estás grande, ya estás, no, me parece que es parte de eso, digo, más allá de la publicidad, lo hacemos como todos los días, sí. Rodri tiene una pregunta. A ver, ¿qué tal? Buenas noches. Desde el Eter. ¿Cómo andan? Desde el más allá. Sí, sí, no se le ve la cara. Mientras estábamos trabajando este programa y tuvimos la oportunidad de indagar bastante, a mí se me vino a la cabeza una imagen de una publicidad de los pañales para adultos, ¿no? Que en las publicidades lo que sucede, justamente, es que en esas publicidades los viejos, llamémosle, o las personas adultas, aparecen joviales, ¿no? Caminando, subiendo escaleras, ¿no? Andando en bicicleta. O sea, entonces hay como una reversión del viejismo por antonomasia, digamos, ¿cómo se trabaja eso también, no? Porque también yo, digo, yo con 43 años podría tener necesidad de usar un pañal, pero no usa a una persona de mediana edad. Sí, es verdad. A mí lo que me resulta interesante de eso es cómo pasamos de considerar la clase pasiva, ¿no? Jubilado. Y ahora hablamos de la vejez activa, ¿no? Activa y saludable, como si hubiera una vejez inactiva. Me gustaría saber cuál es. Claro. Me parece que este cambio en la concepción tiene que ver con esto de abrir nuevas posibilidades. La gente activa consume más. Digo, y capaz, bueno, para vender un pañal, me parece que poner un viejo en una cama, no sé si vendería mucho, que sería probablemente la persona que lo necesite, ¿no? Claro, porque a quién se lo vendés. A los hijos, a ellos, las comproces para que los usen. Sí. Yo cuando estuve internada por COVID, usé pañal y entendí un montón de cosas de, voy a decir, voy a hacer toda la verdad. O sea, primero me pasó que sentí como, yo tengo tiempo perdiendo el tiempo yendo al baño cuando alguien me podría cambiar el pañal. Bueno, hubo, tuve un día que fue como, esto es espectacular, chicos, solo hago así y se termina la historia. Pero después, ¿cómo, cómo? No, no, pero digo, no, sí, obvio, sí, sí, hablaba con los doctores, ah, sí, sí, y yo hacía lo mío, para mí era espectacular. Pero al margen de eso, de que había perdido esa autonomía temporalmente a mis 32 años, empecé a notar un montón de cositas que, por ejemplo, tenían que ver con la alergia de la piel a los pañales. Yo decía, esto usa la gente con la piel, o sea, la piel que tiene un proceso, que la piel, digamos, puede ser un comentario vejista o no, pero no es la misma piel de una persona de 20 ni de 30, seguro. Pero digo, si a mí me hacía muy mal el plástico, me hacía muy mal lo que transpiraba con el plástico, me hacía alergias, me hacía un montón de cosas. No me puedo imaginar lo que pasa con la piel de esas personas adultas mayores, de los viejos, que utilizan pañales y que nadie habla de eso, nadie le importa. Yo era la loca del piso 3 del hospital, que estaba como, a mí me traen cremas porque yo esta pelvis la quiero seguir usando, chicos, o sea, no sé ustedes. Pero, y decía, por favor, traiganme unas cremas, algo, y había, estaba lleno de adultos mayores y viejos que no pedían cremas o si pedían nadie se las llevaba, como que no importa, viste, como bueno, te raspaste y bueno, ya está, abuelito, ya se le va a pasar. Como cositas del uso, digamos, si van a consumir pañales, dales lo mejor, digamos, que haya. No, no es como lo de descarte, porque bueno, toma, usa esto como para que no ensucies. Digo, hay una piel que se lastima, no sé, me parece algo fundamental, no sé, no sé. Sí, me parece súper importante lo que traes. Y también esto, digo, los prejuicios, los viejismos llegan a las personas que crean productos para las personas mayores. Y eso está instalado, bueno, es un viejo, que use eso, lo de descarte. Digo, las pieles de los viejos, y más que están postrados, se suelen escarar, eso puede traer infecciones. Bueno, y acá, las políticas de los cuidados, ¿no? Si el mundo sigue envejeciendo a gran escala, va a haber cada vez más demencias, porque la demencia tiene que ver con la edad. Si yo me muero a los 50 y tengo la predisposición, no me voy a enterar. Pero si llego a los 70 o a los 90, alguien va a tener que cuidarme. Entonces, es muy importante poder hablar de estos temas. Ahí, mira, tenemos pañales. Y te veo hueleando. A mí me encanta, ¿por qué usan solo un líquido azul para mostrar? Siempre. La típica. Horrible. Hay una cosa... Hay algunos bien... Dice el hombre, amo. Es como los avatar. Lo que salen. Amo que... ...para quien cuida, es fácil de poner y quitar. Para quien cuida, no para el paciente. No, obvio. Plenitud Protect Plus tiene rápida absorción, manteniendo la piel bien seca, con tecnología para el control de olores. Parece las oallitas. Que mantiene a la persona que cuidas protegida. Cambia a Plenitud Protect Plus. Porque el que va a comprar es el que cuida, parece. Obvio, obvio. Sí, te tiene que gustar a vos que sos el que tal cual. Y fíjense ahí, la mujer abrazando a otra mujer, blanca, con el pelito blanco divina. El hombre viajando, ahí. Ese está mucho más activo, ¿eh? Están, están, están como incómodos, ¿no? No sé, no entiendo. No me digas que es de pañales. ¿Quieren hacer pis? A mí muera. Ah, tienen ganas de hacer pis, ok. Esa fue yo cuando estaba internado. Oh, literal. Pero yo sentía como si, vengan a mí, cámbienle. No conocía esta publicidad. Sí, es alemana. Sí, igual ahí la perspectiva de género se dieron cuenta. Cuatro varones y una mujer. Sí. Porque los varones son los que viajan. Y esta imagen de las minas, tipo, haciéndole así al show radio. No, no, es mortal. Confidence, confidence. Bien. Indonesia. ¿Era de pañales o era porno esa? No se entendió. No se entendió. ¿Puedo buscar porno? Podría ser de perfume, tipo, de desodorante para varones tranquilamente. O sea, un varón así, con mujeres que le hacen cosas. Puede ser una propaganda de arroz, puede ser una propaganda de cualquier... Total, siempre va a ser válido. Puede ser para el olor de viejo. Sí, total, total. Perfumes, sí, sí. ¿Tenemos algún otro videito? Perdón. ¿O estoy... ¿Cómo? Tenemos el audio de mi abuela. Por favor. Quiero. Volvió la abuela Molly. Quizás ella no sabe. No sé si ya está tanto. La he escuchado. Ah, perfecto. Bueno, le pedí que me mande un audio de cómo es. Chicos, es los amigos, que es la cosa más bella que podés tener. ¿Viste que, como te dicen, un amigo es un tesoro? Bueno, cuídalo. Si lo tenés que corregir en algo, aparte lo llamás y decísle. Estás haciendo mucho ruidito. Vamos de vuelta, por favor. Con la boca. Estudio en teatro, pintura. Vamos desde el principio, por favor. A la que le gusta hacer paisajismo, estar con las flores. Lo que hay que tener en esta edad, para mí, hacer lo que se te cante. Si algo te molesta, decirlo. Las personas así mayores, como le dirían ustedes, que aprendan a jugar un juego con amigas, es importante saber que mañana tengo un juego de cartas con mis amigos, amigas, lo que sea. Qué bien la voy a pasar, porque charlas de todo. Lo importante, chicos, es los amigos, que es la cosa más bella que podés tener. ¿Viste que, como te dicen, un amigo es un tesoro? Bueno, cuídalo. Si lo tenés que corregir en algo, aparte lo llamás y decirle. Estás haciendo mucho ruidito con la boca. Estudio en teatro, pintura, qué sé yo. A la que le gusta hacer paisajismo, estar con las flores. Todo eso es como que te renueva el alma. Yo la tengo 81, pero me siento como de la segunda edad. Así que, por favor, chicas, no se dejen estar. La vida es linda y merece ser vivida. Ah, divina. Un amigo es una luz. Un amigo es un tesoro. Ahora tiene que sonar el temaikén de... Bueno, no es rí. Bien. Tenemos este para... A ver, Rodri quiere hacer una intervención en función del audio de Moni. Hay una cosa muy interesante. Mi abuela falleció a los 96 años y ella todo el tiempo relataba que iba enterrando a sus amigas. Hay también una cuestión con la amistad, me parece, que uno ve la cuenta regresiva en sus seres queridos, en sus iguales, cuando van partiendo. Y eso también me parece que condiciona, de un modo u otro, según esa conciencia de la finitud, de que en cualquier momento la quedamos. Sí, ¿eso no les pasa cuando ven a actores? Sí, re, re. Yo estoy tan vieja, digo, ¿pasó tanto tiempo? Bueno, sí, creo que tiene que ver un poco con eso. Y hay mucha gente que va quedando sola en el correr del tiempo. Considero como tu abuela que es muy importante esto de los lazos de amistad. Re. Yo me imagino, por ejemplo, viviendo en comunidad. Sí, buenísimo. Que los pañales me los van a cambiar ustedes, me los van a mis amigas. ¿Se escuchó eso que dijiste? ¿Cómo? Y entablar lazos con otras edades. También. No tener solo amigos viejos. También. Bueno, por eso yo tengo amigas viejas. Yo también. Desde que he laburado los prejuicios, ¿no? Que, digo, porque los prejuicios median este tipo de vínculo. Yo tengo una banda con un amigo que tiene como setenta y pico años. Ah, qué bueno. Sí. Una banda de jazz. ¿De jazz? ¿Qué tocan? Ragtime, que es música de los 1920. Y tenemos como una peña. Dance troupe, los miércoles, un miércoles por mes. Dance troupe en Pasaje Bolini. Hacemos peñas de ragtime y swing. Así que busquen en Instagram Dance troupe. Dance troupe. Un buen lugar para bailar. Qué buena. Bueno. Ah, perdón. Te interrumpí. Nada. Y sí, nos juntamos a tocar y a cantar. Y es buenísimo. Encima él, o sea, las personas viejas tienen todo... Perdón, no le quiero decir viejo a mi amigo. ¿Por qué no igual? Es lo que decías vos. ¿Por qué no se puede decir viejo? Es una etapa. Sí. Pero tienen mucha data. O sea, a mí me encanta hablar con gente mayor. Es buenísimo. A mí que me encanta preguntar, tipo, cómo era el mundo antes. Yo soy muy... Me gustan los retro. Y te hablan de cualquier cosa. Es increíble. Sí, hay gente mayor que tuvo heladera de hielo. ¿Hay gente mayor que qué? Digo, contemporánea nuestra que vivió con una heladera que le ponía barra de hielo. Yo escucho esas cosas y me encanta. Bueno, ¿podés hablar con gente así hoy? Digo, el mundo ha avanzado un montón. Sí, está bueno. Hay gente igual mayor que no es sabia. Eso es otro prejuicio. Digo, hablamos de prejuicios positivos que también son tan malos como los negativos. Bueno, pero sabia en el sentido que ya por haber vivido más, ya más cosas... Con más experiencias. Más experiencias, sí. Pero pueden ser experiencias de mierda también y... Hay un meme muy espectacular que es como... ¡Ay, qué lindo el viejito! Y habla el viejito, así dice el meme, por eso lo digo así. De habla el viejito y dice que vuelvan los milicos. Y es como... ¡Qué espectacular meme! Ahí te pone María Laura Fuchile, te dice... ¡Caro, habla de la fiesta antiviejista! ¿De qué nos estamos perdiendo? ¿Qué fiesta nos está limitando? Lo que pasa es que la comunidad, escenas personas mayores, yo les cuento... ¡Contame ya! Se transformó en una comunidad antiviejista donde hay corresponsales. La gente que sigue la cuenta, en realidad, manda información que yo comparto. Entonces somos replicadores de antiviejismo. Es maravilloso. María Laura es una. Entonces yo vengo tirando la idea de armar una fiesta antiviejista. ¡Ay, necesito! Fiesta antiviejista. Necesito ir... Necesito pasar música. No, pasar música no, pero... Hay gente que viene diciendo que sí, yo tengo la idea. Así que si alguien escucha acá, tiene los medios, quiere... Total. Vamos por eso. Sí, pero a mí me gustaría... Podrían armar... Mirá lo que se me ocurre, pero no lo digo en basaltamente. A ver, vamos con Sol. Pero estoy tirando, ¿eh? Digo, puede ser, se puede armar una lista de Spotify y que las personas viejas digan, che, este tema no puede faltar a una fiesta. Bueno, es el tema que querés, el que te guste, no importa. Pero digo, o sea, digo, la persona, digo, no, elige un tema. Y viste que las listas de Spotify se pueden armar colectivamente. Colectivamente, digo, no hace falta que sea, yo armo una lista y vos podés entrar a mi lista desde tu celular y agregarle un tema que te guste. Se arma una gran lista de Spotify antiviejista y decís, listo, con esta música vamos a mover la pelvis. Che, me encantó la idea. O sea que la lista de música es comunitaria también. Me encantó. Sí, obvio. Me encantó. Me parece un planazo. Ahí te pone novio, fiesta pura, tenemos la idea full con caro. Espectacular. Sí. Ahí tiré una idea. De hecho, tirás el link en tus historias. Yo soy tipo mea. Tirás el link y decís, che, agregue música acá y que la gente vaya agregando la música que le guste. María Laura, vamos a armar. Escuchá, María Laura. La lista. Vamos. ¿Tenemos el último tweet? Sí. La abuela Moni enfatiza en la importancia de tener amigos y amigas, juntarse a jugar a las cartas, algún deporte, a tocar música y ni hablar de las amigas. Amistades intergeneracionales. ¿Sabés lo divertido que es hablar con gente con muchos más años de experiencia? Sí, re, re. ¿Qué te parece? Que vuelvan los milicos. Voy a escuchar eso. Con algunas. Con algunas. Con algunas. Sí, sí, no, todo. Elegimos. ¿Tirarían algún? No, pero igual estará. Ser viejo no es igual a esto, sabiduría. Pero pará. Lo que dijimos acá. Paren un poco. Te conviene. A mí me divierte un poco hablar con viejos fachos. Y o no. Pero te estás burlando. Pero ¿cómo te divierte? Me divierte. ¿Te divierte? ¿Qué sería divertirse? Me divierte. Me divierte. ¿Qué sé yo? Sí, me divierte. Me da, me entretiene. Me da morbo eso. ¿Cómo te divertiría hablar con gente joven facha? Es un poco más. Ponele que sí, pero un poco menos. Porque me... El tema del voto es un re tema que lo podríamos... Nos quedamos sin tiempo, pero el tema del voto era un tema re. Lo acabo de ocurrir, perdón. Sí, sí, sí. Nada, lo tiró para debatir en otro momento. Sí. Pero, o sea, si un joven me empieza a decir que vuelva a lo milico, eso yo es algo que no entiendo porque el mundo está progresando. Ahora, si es alguien que nació en otro contexto y vivió en otro contexto y viste que las opiniones políticas no nacen de uno, sino que son como muy impuestas por condiciones externas. Y no sé, y hablar sobre por qué alguien piensa eso, a mí me divierte mucho. Te divierte. Desde que te entretiene, no que te divierte de que te reís. La broca es que no has aprendido nada, te digo. Sí, es medio exótico. Claro. Las cosas han cambiado, señal. Lo que pasa es que yo soy un tibio de mierda. Ese es el problema. No salió de mi boca, ¿eh? Quiero que quede claro grabado acá que no ha salido de mi boca. Lo leímos, ya lo leímos. Es verdad. Bueno. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos de tiempo, Rodri? Ay, divino. ¿En serio? Sí, soy. Bueno, ay. Qué lindo que te conozco. Bueno, arroba senes.personasmayores, de acuerdo en Instagram. ¿Tenemos otras redes? No, hay un nuevo proyecto en TikTok que se llama Bastones en Red. No, ¿qué? Bastones en Red. ¿Pero eso no es viejista? ¿Eh? ¿No es viejista? No, no, porque vamos a popularizar la gerontología y el bastón va a estar entre los jóvenes también. Van a ver, venimos con ideas. Se ponían re tristes. Va a ser, el bastón puede servir para muchas cosas. Total. ¿Eh? Ok. Vamos a inventar. Ay, yo pienso cosas sexuales. Por ejemplo, la verdad, danos alguna, danos alguna, alguna... ¿Y no podemos usar un bastón para defendernos? Violencia. ¿Eh? Para defendernos. Yo no hablé de violencia. Sí, sí, sí. Para bailar, para un acorio. Para bailar. Hay un montón de bailes que usan el bastón. Sí, re, re, re. Para hacer ritmo. Para sostenernos también. Para sostenernos, re útil. Es más, capaz como un artículo, un accesorio, como la gente que usa cartera o sombrero, va a ser un bastón como distinguido. Hay bastones lindos. Claro. Como los anteojos. El bastón de Harry Potter, ¿viste? El malo tiene un bastón con una líbora. Sí, sí, no importa, no me sale el nombre del personaje, pero sí. Lucius Malfoy. Lucius. Ay, qué bien. Excelente. Me pone re contenta que sepa salido de Harry Potter. No, de Harry Potter, olvídate que yo... Pero es eso, tipo... No, no, todo, todo. Ah, pensé que no lo había visto. No, no, no. No, ok, no. Refágen, refágen. Tenemos conversaciones de esos temas. Bueno, muy bien. Bueno, si les gustó este programa, recomiéndenlo. Arroben a TV Pública, nos arroban a nosotros. Arroban a seres.personasmayores. Recomienden este programa, retweeten este tuit que está por salir. Hablen de nosotros, bien o mal, pero hablen. Sí, claro que sí. Y con eso nos despedimos. Últimas palabras, ¿qué quieras decir? Bueno, muchas gracias por la invitación. Arroben, arroben. Expandámonos. Tenemos las redes, tenemos las redes. Obvio, sí, generemos redes. Y vamos a, y bueno, este aplauso que estoy aprendiendo yo sola, pero me la banco un montón. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, ¿saben? Muchas gracias. Y con esto nos despedimos. Adiós. Adiós. Suerte. Chau. Chau, chau, chau. Y giramos, giramos porque no sé si podés girar. Giramos. ¿Hasta qué? Ah. Mi rodilla. Mi rodilla. Rodimos las rodillas. Nosotros salamos. Son unos viejos, chau. Perdón. Sí, sí, sí. Perdón. 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 Gracias por ver el video.